En una noche cualquiera, de repente, un anciano mágico está descendiendo del cielo al mundo de los mortales, y dice Al fin encontré a la persona que necesitaba De casualidad, en frente de la casa de nuestro prota Adnir Él se encuentra ahí de chill, donde le dice a su madre que van a comer pastel, ya que es un gran día Y en ese instante, se sienta delante de las cenizas de Lin Ming Yun, su difunta madre Empezamos fuerte Sí, nuestro prota al parecer es huérfano Y mientras come, le cuenta que mañana va a inscribirse al clan Oseta más loca e increíble Por lo que pronto su hijo se convertirá en un cultivador, o que es lo mismo, un mago Así que si digo cultivador o cultiva, es lo mismo que mago o magia Y en el mundo de los mortales también existe la magia Y sí, nuestro prota es uno de los más débiles De repente, la alarma del teléfono del prota marca las 12 Por lo que nuestro prota se felicita a sí mismo muy contento por haber cumplido 18 años Pero en ese instante, se preocupa ya que logra sentir una presencia en la puerta Y al mirar, una voz tenebrosa pregunta ¿Hay alguien dentro? El prota al ver todo lo terrorífica que se está volviendo la situación Procede a tomar un pergamino para luego utilizar un poder llamado ojos espirituales Con el que realiza un paneo de todo el lugar Desde afuera, el hombre que le está hablando le pregunta si ha nacido con esa habilidad Y mientras le dice que su actitud es demasiado buena, se lo desactiva con una onda de aire Nuestro prota ante esta situación, intenta llamar al departamento de asuntos espirituales Y le dice que es una buena estrategia, pero va a ser inútil Luego la puerta explota Dejando ver que se trata del anciano que vimos al principio El cual lo llama por su nombre para decirle que finalmente se han encontrado Adlin muy asustado le pregunta quién carajos es Pero en lugar de recibir respuestas, desaparecen juntos Acto seguido, el prota despierta en el cielo muy asustado Por lo que el anciano le explica que se encuentra en el límite entre el mundo mortal y el espiritual Seguido le dice que va a enviarlo a hacer magia al mundo espiritual Por lo que utiliza sus manos para activar el sistema de dios de la guerra Un sistema que le permite subir de nivel fácilmente con solo completar misiones Básicamente se volvió Adlin De esta manera, el anciano genera una gran bola de poder la cual lanza de hierro a nuestro prota Una vez terminado el efecto, un pergamino aparece frente a Adlin De repente el viejo le dice que es una recomendación suya Ya que con eso puede estudiar la magia En la academia mágica superior de los nueve condados En el mundo espiritual Además le comenta que sabe que va a ser difícil para leer aceptarlo Sin embargo, llegará a comprender las razones en el futuro A Adlin ante sus palabras le responde rápidamente que no se preocupe Que va a ir Ya que no tiene nada de que preocuparse en el mundo mortal El anciano entre risas le dice que entonces acaba de cumplir su misión Y le informa que el viaje será duro por adelante Y el prota le pregunta por qué le está dando esta oportunidad Pero acto seguido se marcha gritando que al fin ha logrado ser libre Y deja al prota con la duda En fin, por su parte el prota comienza a sentir que lo han engañado Pero se emociona al saber que va a ingresar al mundo espiritual Y poder hacer magia De repente un snitch sale de su bolsillo para decirle que es el espíritu del sistema Luego le comenta que ha detectado a un mago humano Atrapado dentro del canal especial TP Por lo que lo hace absorber una energía para ayudarlo En ese momento, una chica llega hasta su posición Y le pregunta si fue el que la salvó Lina al verla se pone muy rojo porque le parece muy hermosa Mientras que ella extiende su mano para ayudarlo a que se ponga de pie Al momento de tocar sus manos Snitch le dice al prota Que acaba de detectar el contacto de un mago del género opuesto Por lo que para mejorar la imagen del alfitrión El sistema va a regalarle un conjunto de skin elegido aleatoriamente Por lo que el prota automáticamente recibe un cambio de skin espectacular La chica al verlo le pregunta qué tipo de técnica es esa A lo que Anlin le responde que se llama elegido aleatoriamente Seguido a la joven se presenta como Chu-Chang Del clan Pájaro Vermillion Nuestro prota inmediatamente se presenta como Anlin del mundo de los mortales Lo que provoca que la chica se sorprenda de que pertenezca al mundo real Por lo que le pregunta cómo pudo llegar hasta ahí sin estar en un clan Lina al oír su pregunta le responde que fue con el pergamino que tiene en la mano Lan al verlo le dice que ahora entiende por qué no podía ver su nivel Y luego le da la mano como agradecimiento por salvarla Ella le pide que le siga De esta manera ambos caminan hasta una fuerte luz Que los teletransporta hacia la Academia Mágica Superior de los Nueve Condados Establecida por la Alianza Celestial Luego de llegar Lan le explica que toda la Academia es un continente que flota en el cielo Y cubre un área de 40.000 kilómetros cuadrados El prota a leer esto le dice que incluso es más grande que la isla de la bahía del reino de Hanchu Básicamente la isla donde vive el prota Que es una isla de China Que bueno no sé por qué la llaman Hanchu o como se diga Si D'Ambo se dirigen hasta una multitud para elegir la clase de cada uno Lan ante sus palabras le comenta que eso es correcto Ya que sus clases van a ser elegidas por un lustros monolito divino El cual es la fuente de energía de la ciudad Y también el tesoro emblemático de la Academia Mágica Además le cuenta que más de 10.000 nuevos discípulos Se separan en más de 100 clases Según su base de magia En ese instante uno de los presentes pasa al frente mostrando su recomendación de un dios Lo que provoca que todos se sorprendan Lin al ver esto le dice que él también tiene uno de sus pergaminos Por lo que Lan le contesta Que puede que ni siquiera haya uno que sea recomendado por un verdadero dios en un año Por lo que ese tipo de discípulos son verdaderamente genios De pronto Chuan Yun Cheng El chico recomendado por un dios Es determinado clase 1 Por lo que todos los presentes comienzan a correr su nombre muy emocionados El prota al ver esto le pregunta a Lan cuál es su nivel Sin embargo Antes de que la chica pueda responder Es imada para que determinen su clase La joven al pasar al frente es definida como novena etapa superior Clase 1 La gente al ver esto se dice que sin duda es la diosa Xiao Lan Pero al ver que se acerca el prota Todos comienzan a insultarle a él Ya que no lo creen digno de estar con ella Acto seguido Llega el turno de nuestro prota Por lo que muy nervioso Por no tener ningún tipo de experiencia en la magia Procede a sacar la recomendación La encargada de recibirlo al mirar el pergamino Se queda boquiabierta Ya que es la recomendación del maestro Lu El anciano El chico gastroso que se la pasa haciendo comentarios Nos cuenta que el maestro Lu Es el legendario que alcanzó la inmortalidad Por encima de los verdaderos dioses Por lo que muy asustado Llama al prota Tio Lin Por su parte Lin piensa en que si no consigue un buen nivel Va a ser un desastre Pero de repente el hombre encargado de manejar el evento Es poseído Y le dice a nuestro chico Que la mujer es la instructora de magia La señora Wei Wing Si me equivoco con los nombres Gumenazai Mientras que a él puede llamarlo señor Mingyuan Luego de presentarse le pide que adivine lo que enseña Por lo que Lin basándose en su apariencia Con una espada sagrada Le responde que es instructor de inglés El hombre al leer esto Le cuenta que da clases de numerología Lo que significa que a milagros Conmocionarán el mundo espiritual Nuestro prota muy motivado Va a hacer la prueba para determinar su clase Pero para decepción de todos Da como resultado Etapa 0 clase 1 El señor Yuan Al ver esto le comunica al público Que ha obtenido el peor puntaja De inscripción de clase 1 En 100.000 años La gente al ver esto se enoja mucho Ya que lo ha dejado entrar De manera injusta Por lo que el prota vuelve a su lugar Bastante triste Al ligar donde Lan Le explica que debe ser Porque nunca ha usado magia Pero de repente El gordito castroso Al ser calificado como clase 100 Lo señala como tramposo Esto provoca que todos Lo llamen ladrón Mientras que el primer estudiante Que paso la prueba Le pide al señor Ming Yuan Que cancele todo Ya que es injusto A lo que el señor Le responde que eso No va a ser posible El chico ante su respuesta Le dice Que entonces desafía a Lin A un duelo Por lo que Ming le comenta Que eso debe ser aceptado Por las dos partes Y le pregunta al prota Que piensa Lin muy asustado Se queda tieso Y la SNIT le recomienda Evacuar de inmediato De pronto Lan lo ayuda A escapar volando Por lo que mientras van en el aire Se disculpa por haberlo llevado A ese lugar Ya que ella no pensó Que no sabía usar magia Por eso a partir de ahora Se compromete a protegerlo Por la noche El prota se encuentra En una casa Donde el sistema le avisa Que ha conseguido el título De gran ladrón Lin al oír esto Le pregunta Si hay una manera de quitarlo A lo que SNIT le responde Que la única manera Es subiendo de nivel Por eso le recomienda Leer el libro Que tiene en su memoria Lin muy obediente Lo hace sin pensar Y logra leer Que una forma de subir de nivel Es haciendo flexiones Por lo que Al estar mamadísimo Comienza a cumplir Varias de esas misiones Con facilidad Pero se detiene Cuando el sistema le informa Que para continuar Debe hacer 10 billones de flexiones Muy decepcionado Lin le pide una pista aleatoria Por lo que el sistema le dice Que Todos en la academia Te odian Pero hay una persona Que hizo todo lo posible Para protegerlo De esta manera El prota se da cuenta Que debe recurrir a Lan Por lo que inmediatamente Sale a la calle Para ir a buscarla Sin embargo Cuando da unos pasos Es interceptado Por una persona misteriosa Que quiere golpearlo Al sentir la amenaza Nuestro chico se vuelve Para esquivar el golpe Además también Al en elisa Con sus ojos mágicos Al oponente Por lo que se da cuenta Que es un masculino gordo Y que su nivel Está en la tercera etapa De pronto el enmascarado Intenta golpear nuevamente a Lin Pero este chico Evita todos los puños De manera épica Y en el momento Que va a ser alcanzado Por un golpe fuerte Utiliza sus manos Para detenerlo Esto provoca que Lin Sea arrastrado Hasta una pared Con lo que enojado Comienza a correr A la velocidad de la luz Y de esta manera Llega hasta la posición Del sujeto Para darle unos buenos golpes Como así también Para preguntarle Por qué lo ha emboscado En ese instante El tipo deja ver Que ha perdido su tababocas Por el golpe Y que da a la vista Que se trata De Liu Da Do El gordito molesto Que le dice a Lin Que lo golpea Para liberar el mal De la gente Luego le pregunta Hace cuánto tiempo Llegó a la tercera etapa A lo que el prota Con una sonrisa burlona Le responde Que es un genio Que llegará Al máximo nivel espiritual En dos días Por lo tanto Lo mejor Es que lo empieza A llamar Tio Liu muy enojado Le manda el demonio Y acto seguido Utiliza un talismán Para conjurar su poder El sistema de Lin Al ver esto Le informa Que no puede bloquear el ataque El prota sorprendido Le pregunta Si debe correr Pero rápidamente La snit Le responde Que el talismán Va a buscarlo Por lo tanto Lo mejor va a ser Que derrita el poder En un mar de energía Lin decidido a arriesgarse Le pregunta Cómo carajos Utiliza eso A lo que el sistema Le contesta Que va a saberlo Cuando llegue el momento De pronto Liu ataca Con el sillo de luz Dorado de la corte celestial Sin embargo Antes de que el prota Se defienda Lin aparece Para detener el golpe Y mientras lo apunta Con su espada Le pide que no se mueva Nuestro chico Al verla Se le acerca Para preguntarle Qué está haciendo En ese lugar A lo que ella Le contesta Que estaba de camino A su casa Para darle lecciones de extra Al ver notar Que Lin ya ha alcanzado La tercera etapa Se pone muy contenta De pronto El verdadero cuerpo de Liu Aparece desde un costado Para llamarla Hasta su posición Lo que provoca Que Lan baje su guardia Y lo que asumimos Que es un clon del gordito Intenta golpearla Pero para buena suerte De la joven El prota estuvo rápido De reflejos Ya que ha logrado Detener el golpe Y en ese instante Activa la puerta celestial Por lo que el enemigo Escapa muerto de miedo Una vez que se ha marchado El bota cae al suelo Sin energías Por lo que rápidamente Lan se le acerca Para ayudarlo Acto seguido El verdadero cuerpo de Liu Llega para decirles Que eso ha sido impresionante Pero la chica muy enojada Le grita que se vaya Luego Lan le pide al prota Que se dirija a ver un doctor Pero Lin haciendo todo el drama Del mundo Le responde que cree Que está por avanzar A la cuarta etapa La chica ante sus palabras Se queda en shock Por lo que Lin le explica Que se metió en una pelea al azar Y estaba a punto de hacer Un gran avance nuevamente Lan por su parte Con las grimas en los ojos Le dice que la ha asustado mucho Más tarde Con las cosas más calmadas Los dos se sientan a hablar Por lo que la chica le confiesa Que la persona de recién Era muy poderosa De que ella ni siquiera Se dio cuenta Que algo andaba mal con él Y seguido se disculpa Por no haber sido de ayuda El prota ante sus palabras Le contesta Que en realidad Él fue quien la involucró en esto Ya que entrar gracias a un contacto Solo hizo que la gente lo odiara Lan en ese momento Cambia de tema Para contarle a Keiya Con intenciones de obtener el poder Para proteger a los demás Además le dice Que sabe que en el futuro Él se convertirá en alguien increíble Por lo que le pregunta Si puede protegerlo Hasta que llegue ese día Lin muy sorprendido Le da la mano Para cerrar el trato Y de esta manera El sistema nos avisa Que nuestro prota Ha aumentado su vínculo con Lan A un 60% Al día siguiente Ambos se dirigen a la academia Pero al llegar El prota comienza a bostezar La chica al ver esto Le pregunta si no ha dormido bien A lo que Lin responde Que nunca en su vida Ha estado tan tranquilo Sin embargo Esto es mentira Ya que en su mente Se dice que no ha pegado El ojo en toda la noche Ya que solo lleva Un día inscrito Y ha sufrido una emboscada También recuerda Que anoche La instructora En lugar de investigar el caso Solo se apareció Para decirle Que ha conseguido el logro De ponerse a todos en contra Por lo que ella personalmente Va a ser muy Estricta con él De nuevo en la actualidad El prota sospecha De que todos están hablando de él Con lo que le pide al sistema Que los analice Pero la senita le responde Que puede hacerlo el mismo Con la visión divina De nivel principiante Al recibir esta información Nuestro chico ni lo duda Y utiliza sus ojos celestiales Lo que lo hace darse cuenta Que ya están involucrando a Lan En el problema Más tarde Nuestros chicos Se dirigen a su primera clase Pero el prota al entrar Le pregunta a Lan Que es la rama Que flota entre ellos A lo que la chica le contesta Que no sea tan grosero Ya que se trata de un maestro El profesor Kang King Lin muy sorprendido Le dice que debería tener Una forma humana Por lo que Lan le cuenta Que esa es la forma Que ha tomado su intención Del camino Luego le comenta Que en la misma clase Además de él Y Chuan Hay otra persona Que fue recomendado Por un verdadero dios Una chica que está En el nivel nutrición espiritual Antes había dicho Un nivel máximo Pero era nivel nutrición Algo raro pero bueno Esta es la princesa De la familia real Shukian Yun En ese instante La chica ingresa Toda espabilada al salón Por lo que el prota Le dice a Lan Que no puede ver su nivel A lo que ella le contesta Que eso es normal De que posee un nivel más alto Y su corazón cultivador Es verdaderamente firme Lo que significa Que influir por la belleza Acto seguido Yuan Cheng También ingresa al salón Pero esta vez El prota solo se asusta Ya que el chico Le lanza una mirada penetrante Ante esta situación Lin inicia a su amiga Que odia a la gente como ellos Ya que solo confían En sus rostros O en sus padres Lan por su parte Le pregunta si está celoso A lo que el prota le responde Que ella también Es ese tipo de persona Y por alguna razón No la odia De pronto el profesor Se presenta ante todos Como el encargado De la clase de cultivo Ya saben Cultivo magia Y les cuenta Que recientemente Ha estado en aislamiento Por eso es Que envió el sendero A reino de la cultivación Para que intenten comprenderlo Luego les pide Que presten mucha atención Pero al terminar De dar un nuevo movimiento De ojos Les informa que se fue Todo el contenido de la clase Si así enseñan En el mundo de la magia Pero se tranquiliza Al percatarse Que todos en la clase Están con los ojos cerrados Meditando Al ver esto Lin utiliza sus ojos Para analizar Y se da cuenta Que están recibiendo información Por lo que se dice Que al parecer Es su culpa Al no poder hacer nada Lan al oír esto Le responde Que en el mundo de la magia Solo se puede sentir No se debe transmitir Con palabras Por lo tanto Ella va a dar lecciones Cuando salgan Más tarde Se dirigen a la próxima clase Donde el profesor Es una espada llamada El sabio de la espada Lin Xiao El protal verlo Le pregunta desesperado A Lan Donde está su forma humana Ya que se siente Que lo están engañando En el sistema de Liang Xiao Comienza a brillar Mientras le informa Que actualmente Está peleando En la primera línea En la isla piedra del dragón Por lo que va a enviarles Una comprensión de hierro Y sangre de esgrima Para que aprendan El protal ver esto Piensa en que todo va a ser igual Por lo que al voltear Se observa como todos Están sintiendo el conocimiento Por lo tanto Dice que a lo mejor La próxima clase Puede aprender algo Sin embargo Al llegar la próxima clase Se da cuenta Que la maestra Es una bola de fuego flotante Y así con los que siguen Hasta que por fin Llega la clase mortal En la que la docente Es Wei Wing Quien apenas ingresa Les informa a todos Que han nombrado A An Lin Como representante De la clase mortal Por lo que para cualquier asunto Deben consultarle a él Acto seguido Les entrega El último modelo de teléfono En el reino Hangzhou Con más de 100 apps populares Ya que el propósito De la clase Es jugar con él Pero conectarse a la red A través de los mundos Consume mucha energía espiritual Por eso únicamente Van a hacerlo durante la clase Si Nuestro prota Estaba bastante alucinando Por todo esto Ya que recordemos Que el reino Hangzhou Es como China El prota al ver que todos Están jugando Le pregunta a la maestra Cuál es el propósito De la clase mortal Ya que se supone Que deberían comenzar Con una descripción general O algo así Wei Wing Ante sus dudas Le responde que en pocas palabras La clase mortal Es como su clase de educación física Luego sigue la clase de numerología Con el profesor Ming Wang Quien al principio Parece que va a darles Una jornada práctica Sin embargo Al terminar la presentación Les dice que todos Se irán a dormir Para que cuando despierten Escriban lo que soñaron El prota intenta negarse a esto Pero mientras pierde energías El profesor le dice Que al tener un nivel bajo No va a poder Percibir bien las cosas Por eso como una ayuda Le advierte que va a haber Un baño de sangre Luego de varias horas Le han despierto a nuestro chico Para decirle Que ahora están en la clase técnica Y que en estos momentos La señora Yu Wing Digo Wo Wing Lo siento Quiere realizar una sesión De combate mágico Por lo tanto Ambos deben estar En el mismo grupo El prota y el resto Le pregunta Por qué debe ser así A lo que ella le contesta Que es para que no le toque Pelear contra las personas Que lo odian En ese instante La profesora le pide Al representante de la clase Que le muestre Los cinco elementos a todos Por lo que Wo Wing Pasa al frente Y de repente La señora le informa Al prota Que va a entrenar con él Esto provoca Que Lin recuerde Lo que dijo Ming Wang Antes de dormirse Mientras que por su parte Lan interrumpe Para decirle a la profe Que la diferencia de nivel Entre ambos es enorme Por lo tanto Ella va a reemplazar a Lin Yu a lo resto Le pregunta Si existe brecha Entre ella y Wang Cheng Pero al ver que no hay respuesta Le pide al prota Que se apresure En pasarla al frente Nuestro chico Ante esta situación Debe obedecer Sin embargo Antes de que pueda llegar Hasta el frente Lan lo detiene Para decirle a la representante De la clase Que entrenen Y se lanzó a contra él Utilizando una bola de fuego Wang Cheng al ver esto Detiene fácilmente Los golpes de la chica Por lo que mientras pelean Le dice que su oponente Es a Lin Y que por favor se retire Lan ante sus palabras Le responde Que eso va a hacer ahora Pero se transforma En una gran ave venis Wang Cheng Por su parte Utiliza la matriz Espiritual absoluta Para protegerse del ataque Mientras tanto El prota Es informado por el sistema De que esa matriz Se puede analizar Con la habilidad Visión divina Para detectar fallas Nuestro chico Al oir esto Rápidamente utiliza Sus ojos mágicos Y detecta una fuga de energía Por lo que inmediatamente Le dice al chico Que va a aceptar el desafío Sin embargo Nadie le presta atención Ya que Lan en el campo de batalla Está soltando todas sus habilidades Aunque esto no sirve de nada Debido a que Wang Cheng A pesar de sorprenderse Por su linaje Le dice a la otra chica Que la magia que posee Es insuficiente Luego procede a generar Un círculo mágico Con el que quita la energía A Lan Para intentar darle el golpe final Sin embargo En ese momento El prota interrumpe en el combate Para utilizar Puerta Celestial Y detener el golpe Que iba a impactar Directamente a su amiga Al disiparse el humo Todos en la clase Se quedan sorprendidos De que el prota Está ileso Mientras que la profesora Al ver que está rodeado Por aulas rojas Se dice que solo está En la tercera etapa Pero tiene la energía De alguien de nivel Nutrición espiritual Básicamente nivel máximo espiritual Mejor dicho Acto seguido Lin se prepara Para seguir con la pelea Con un desquiciado Pero se detiene Cuando Lan le pide Que no lo fuerce Ante sus palabras El prota decide analizar al rival Con sus ojos mágicos Para observar su poder Por su parte Juan Cheng le comenta A nuestro prota Que seguir peleando Sería un problema A lo que Lin responde Que ya sabe Que es un aficionado Para el armamento militar Por lo tanto Debe haber oído De la línea Dar un golpe Para evitar recibir 100 golpes Y luego lanza Un poderoso ataque El chico de pelo atado Esquiva con facilidad Del ataque Para responder Que por desgracia Falló el golpe Y seguido Procede a invocar Unas cadenas Con las que inmoviliza a Lin Una vez que lo tiene en blanco Utiliza dispersar Un poder con el que planea Dar de baja al prota Pero para su mala suerte Lin rompe todas las cadenas Y deja ver que en realidad El ataque anterior Lo utilizó para dañar la matriz Que protege a Juan Cheng De esta manera El prota sube a la cuarta etapa En tiempo rico Por lo que el oponente Se le acerca para aceptar la derrota Y le dice que ha sido Un gran combate Al terminar el entrenamiento Liu le pregunta al prota Si sabe por qué lo ha hecho Entrenar con el representante De la clase A lo que Lin le responde Que tal vez sea Para ser estricta con él La profe al oír su respuesta Le da la bienvenida Al mundo de la magia De repente Un bigote flotante Aparece para decir a Iwe Que es Wuhu El gran anciano Y luego le informa Que ha salido algo mal En el campo de batalla Por la libertad Ya que los instructores Son poco fiables La señora Ante esta noticia Le informa a todos Que la clase ha terminado Y se marcha El prota al ver Que no ha dejado contenido Se pone muy triste Pero de repente Y Wacheng Se acerca a nuestros chicos Para decirles Que tienen un gran potencial Por lo tanto Si alguna vez tienen problemas Con la magia No deben dudar En pedirle ayuda Para que los tres Mejoren juntos Lina lo irá a esto Le dice que ahora mismo Tiene un problema Y le comenta Que le faltan 130 piedras espirituales Por lo que le pregunta Si puede dárselas Lan por su parte Le informa Que está pidiendo dinero Ya que las piedras espirituales Son la moneda del mundo espiritual El prota al enterarse de esto Se avergüenza mucho Y le pide perdón Al representante de la clase Sin embargo Wucheng Le pone una pieza en su mano Y le comenta Que le acaba de dar Mil piedras espirituales Por su parte Lan Interrumpe para decirle Que en realidad El anillo Vale 5k de piedras Lo que provoca Que el prota quiera devolverlo Pero que ya es demasiado tarde Ya que Wucheng Está de camino a la puerta De repente El representante de la clase Se voltea para preguntarle Lin Si él también es un aficionado Al arte militar A lo que nuestro chico le responde Que siempre está comentando En el foro Hierro ardiente Y ahora a lo mejor Esto le pregunta ¿Cuál es su ID? Por lo que Lin le dice Que es nieve ardiente Y por su parte Wucheng le cuenta Que el suyo es Estrella del océano Esto sorprende mucho A nuestro prota Ya que ese es el nombre Del submoderador Pero se sorprende aún más Cuando Wucheng le dice Que la próxima vez Pueden ver una película De guerra en su casa Una vez que Yuan Se ha marchado Lan le dice A nuestro prota Que deben empezar Con las lecciones extras Pero en ese momento Shuo o Ain Yun No se interrumpe Para decirle al prota Que cree que tanto él Como el representante De la clase Son buenas personas Por lo que espera Que puedan ser amigos Más tarde en el bosque De las mil cimas Yu Han Le pregunta a la señorita Yue ¿A qué nuevo estudiante Le tiene fe para la batalla De la libertad? Wancheng o Shukian Yun A lo que ya le responde Que realidad Tiene muchas esperanzas En a Lin Si No es la prota Acto seguido El sistema nos cuenta Que la batalla Por la libertad Consiste en una competencia Anual de supervivencia En la que participan Todos los discípulos De la academia Pero solo se califican Los 50 primeros Y en caso de fallar El anfitrío Se convierte En una hermosa dama Por lo que podemos ver A nuestro prota Mirándose en el espejo Ya que se está absorbando Como un cuerpo de mujer Y de pronto Esa mujer Se le acerca Para retirarlo Al agua profundo Pero en ese momento Lin se desperta Muy asustado Ya que estaba teniendo Una pesadilla Luego de despertarse Le pregunta al sistema Si después de absorber Todas las piedras espirituales Puede pasar a la séptima etapa Y al recibir una respuesta positiva Procede a intentarlo De esta manera Lin logró subir Varios niveles Por lo que rápidamente Comienza a probar Sus movimientos Al darse cuenta De lo poderoso Que se ha vuelto Le pide al sistema Que le muestre Los detalles De la batalla Por la libertad De esta manera Lin se da cuenta Que está en el puesto 29.000 de ranking Lo que lo hace Desesperarse Ya que solo le queda Un mes Para que comience El entrenamiento Por lo tanto La única manera De calificarse Entre los 50 primeros Es haciendo trampa Ante esta situación La Smith se le aparece Para decirle Que su desventaja Es que tiene el odio De todos Por lo que le recomienda Prepararse para una vida Como una hada bonita Por su parte Lin piensa En que eso No es el único problema Ya que entre los estudiantes Se ofrece una recompensa Para el que logre Darle una paliza Más tarde de camino A la escuela El proto le pregunta a Lan Si lo imagina Como su mejor amiga A lo que le responde Que no Lo que provoca Que nuestro chico Se ponga bastante nervioso Ya que no quiere quedar Como un pervertido Ante esta situación El proto aprovecha Las clases Para preguntarle a Wang Cheng Si no quiere una hermanita Entusiasta del arte militar A lo que le responde Que eso no estaría nada mal El proto no quiere su respuesta Ahora le pregunta Que piensa De él cumpliendo ese papel Lo que provoca Que el chico Ahora le pregunta Que se refiere Por lo que Lin muy avergonzado Le contesta Que solo olvide Lo que acaba de escuchar Horas después Podemos ver Como Wang Cheng Le informa a Lan Y Su Que el proto Se está volviendo loco Por los entrenamientos Por lo que llegan a la conclusión De que lo mejor Va a ser que lo aconsejen Que se dé la vuelta Antes de que sea demasiado tarde En ese momento Lin se les acerca Para preguntarles Que van a almorzar A lo que Su le responde Con palabras dobles sentidos Dando a entender Que lo ve como una mujer Esto provoca Que Lin se ponga bastante triste A tal punto De que en su casa Destruye el espejo En el que ve Reflejada a su versión mujer Luego de destruir el espejo El proto le pide al sistema Que abra sus estadísticas Ya que quiere hacer Todo lo posible Para aumentar su poder Y así luchar Por su dignidad De un hombre hasta el final El sistema Ante sus peticiones Le pregunta Si es machista Para recibir una respuesta Negativa por parte de Lin Ahora le pregunta Como va a demostrar Que no lo es Y acto seguido Libera una extra aura El proto al ser tocado Por el aura Entra en una especie De hipnosis Para preguntarle Como debe demostrarle Que no es un machista A lo que el sistema Le responde Que solo debe renunciar A la mejora Para aceptarse Como una bonita hada Lin ante sus palabras Vuelve a la realidad Para decirle Que eso no tiene sentido Y rápidamente Le pide una misión De mejora Las nita al notar Su enojo Le muestra que una misión La cual consiste en derrotar A un enemigo De la novena etapa O superior El proto al ver esto Piensa que Lan Tiene ese tipo de nivel Por lo que muy emocionado Piensa en pedirle Que se deje ganar Al día siguiente De caminar a la escuela El proto le comenta a Lan Que debe pedirle ayuda Pero le da vergüenza hacerlo La chica ante sus palabras Le pregunta si sobre Ser su mejor amiga Lo que provoca Que nuestro chico le diga Que no se trata de eso Ya que él es un hombre Lan ante su actitud Vergonzosa para pedir el favor Le dice que vaya al grano Ya que mientras no se trate De convertirse en mejores amigas Nada va a parecer raro Lin ante sus palabras Le dice muy avergonzado Que necesita la esencia De montaña Para crear habilidades mágicas Y acto seguido Le pregunta Si ella podría ayudarlo A conseguirla Lan ante su pregunta Le responde Que no hay problema Más tarde Al salir del colegio Nuestro proto se encuentra En la casa de Duancheng Mientras su amigo Juega al COD Le pregunta Por qué no quiere dejarse ganar Para que pueda subir de nivel A lo que el chico le responde Que escuche sus consejos Como representante de la clase Ya que siendo un genio Solo tiene que hacer magia Como se debe En lugar de confiar En prácticas malvadas De nuevo en la escuela El proto le dice a Lan Que tiene otro asunto Que requiere de su ayuda Y cuando está por pedirle Que se deje ganar Ella lo interrumpe Para comentarle Que ella le pidió a alguien Que encontrara La esencia de montaña Luego le explica Que no es un objeto raro Sin embargo Es de alta calidad Por lo tanto Solo están disponibles En la isla piedra del dragón Por eso lo va a tener En sus manos en dos días Lina loide esto Le dice que es una persona Muy buena Mientras que ella le pregunta Qué es lo que desea ahora A lo que el proto Muy abrogonzado En lugar de decirle la verdad Le comenta que quiere saber Las calificaciones De la batalla Por la libertad De los años anteriores Lan a lo resto Le responde Que no hay problema con eso Ya que ella puede conseguir Fácilmente esa información Al salir de clases El proto regresa A lo de Duancheng Para rogarle Que finja perder ante él A lo que el joven Le pregunta si se asegura De que puede hacer Un gran avance Al derrotarlo Lina ante su pregunta Le contesta Que eso es obvio Por lo que igual Le dice que entonces Si van a hacer las cosas Deben ser en serio Por lo que va a decirle Su debilidad Para que pueda hacerle daño En combate El proto ante sus palabras Le dice que no se debe Revelar la debilidad A nadie Por lo que primero Ir a preguntar a Chao Lan Qué le parece el plan Acto seguido Lina se dirige A la casa de la chica Donde le confiesa Que hay algo Que ha estado queriendo decirle Hace mucho tiempo Y que en los últimos días No ha tenido el coraje Para hacerlo Por lo que hoy No quiere retrasarlo más Obviamente Lan Al oír la introducción Comienza a sorrojarse Pensando que nuestro querido Prota va a pedirle Que sea su novia Y en ese instante El Prota le pregunta Si ella se enojaría En caso de que él Tuviera que atacarla Furtivamente Para subir de nivel La chica sin entender nada Mantiene en su pensamiento De que se la quiera declarar Por lo que muy nerviosa Le contesta Que no hay manera De que se enoje Ya que es una práctica Muy normal En un clan Además de que son Companeros de clase Y socios Que se ayudan en todo Lin con lágrimas En los ojos Le dice que es muy amable Y que va a compensarle Todo en el futuro Por la noche El Prota regresa A la casa de Wang Cheng Para pedirle Que le enseñe Algo adecuado Para ataques furtivos A lo que le responde Que no hay problema Y que va a enseñarle La matriz espiritual Divina absoluta Acto seguido Wang lo ataca Con unas cadenas Para decirle Que va a utilizar Esa matriz Para atacar a Chao Lan Y luego ganará Con un movimiento Al día siguiente Lin se reúne con Lan Quien de manera muy intimida Intenta entregarle La esencia Que le ha pedido Y cuando está por golpearla Y le pregunta Si realmente va a golpearla Furtivamente Lin antes se pregunta Detiene inmediatamente Su movimiento Sin embargo Al caer le toca Sin querer Una chichi Esto provoca Que Lan se enoje mucho Por lo que Mientras se va Entre lágrimas Le grita Que es un maldito Por su parte El Prota se dirige A la casa De Wang Cheng Para llorar en sus brazos Y contarle Que nunca pensó Que terminaría así A lo que le contesta Que no cree Que sea tan grave Ya que seguramente Lan a pesar de haberse enojado Va a entender Que fue un malentendido Por la noche Lin se encuentra Leyendo una libreta Que le ha dado Lan En la que dice Que Wang Cheng Lleva ocupando El puesto número 1 4 años consecutivos Por lo tanto Lo mejor que puede hacer Para clasificar Es buscar ayuda De sus amigos El Prota al leer esto Se pone muy triste Pero se percata De que su amiga Le ha dejado una nota Que le pide Que por favor La deje protegerlo Durante la batalla Por la libertad De este año Nuestro chico Ante sus palabras Se propone ir A pedirle disculpas Pero en el momento Que se pone de pie Le da un fuerte dolor De estómago Por lo que el sistema Le informa Que la esencia de montaña Que se comió Está haciendo efecto Por lo que debe seguir Las instrucciones Para desintoxicar El cuerpo Y acto seguido Podemos ver Como Lin Se encuentra en el baño Expulsando su vida En ese momento El sistema le explica Que una diarrea Es la forma correcta De limpiar el cuerpo Luego le comenta Que va a experimentar Diarrea Hasta que la barra De progreso Este llena Y una vez que eso haya pasado Aprenderá inmediatamente El puño tembloroso De montaña Lin al ver Que serán 13 días De sufrimiento Le dice que no puede ser Ya que la batalla Comience en 10 días A lo que Sneed le responde Que entonces En la batalla por la libertad Por otra parte Lin quien se encontraba Esperando la visita del prota Se da cuenta Que ya es muy tarde Por lo que apaga todo Para irse a dormir Sin embargo Antes piensa En que tal vez Lin niega pedirle disculpas Por lo que vuelve A encender las luces Al día siguiente El prota amenace Ya que ha estado defecando Toda la noche Por lo que muy cansado Le pregunta al sistema Si hay manera De acelerar el proceso Pero para su mala suerte Le responde No Mientras tanto Lin en su casa Se da cuenta Que esperar es inútil Y procede a apagar Todo nuevamente Más tarde Lin al llegar a la escuela Escucha como todos Comienzan a decir Que Lin no ha soportado La presión Y por eso No ha asistido a clases Lo que provoca Que la chica Comience a preocuparse Por la tarde El prota sigue en el baño Solo que esta vez Posee una apariencia Bastante horrenda De repente Escucha como An Chen Desde afuera De su casa Grita su nombre Tratando de averiguar Si se encuentra ahí A lo que nuestro chico Con la poca fuerza Que le queda Le responde que si El chico Al oír su voz Le pregunta Por qué no ha ido a clases Y si es que puede entrar Lin ante sus preguntas El prota le responde Que definitivamente No puede ingresar Por lo que Joan le cuenta Que todos en la escuela Hablan de que se está escondiendo De la batalla final Sin embargo El cree que solo se está escondiendo De Lana Por lo tanto Lo mejor sería Que le pida disculpas Lin por su parte Le contesta Que no puede hacerlo Ya que en este momento Hay una obstrucción Que necesita eliminar De lo contrario No puede moverse Joan al oír esto Le pregunta Cómo ha aparecido Esa obstrucción A lo que el prota le responde Que fue anoche Cuando intentaba Ir a disculparse con Lana Joan rápidamente le dice Que es el demonio de corazón Y le empieza a cantar Oraciones que le provocan Mucho dolor a nuestro prota Al terminar la canción Lin se da cuenta Que su magia se ha acelerado Por lo que le pide Por favor Que haga lo mismo Todos los días Joan ante su petición Le contesta Que entonces hoy No va a moverse Y continúa recitando Las oraciones Luego de unas horas A pesar del dolor Y todo lo que conlleva Tener diarrea El prota logra avanzar Hasta un 80% del proceso Mientras esto sucede La Nisu Observan desde lejos Ya que la mejor amiga Del prota No quiere acercarse Debido a que se encuentra Muy ofendida Por su parte El prota nos cuenta Que gracias al sagrado Canto del representante De la clase A su proceso Solo le quedan 8 horas Al día siguiente El prota regresa a la escuela Con la descarga suspendida Junto con un estado pésimo Por haber cagado tanto Cuando de repente Un perro gigante Se le acerca para alfadearlo Y se dirige a él Como persona predestinada Lin muy enojado Le pregunta a quien es A lo que le responde Que su nombre es Dan Bai Un observador Seguido le pregunta Si le ha costado aguantar Por lo que Lin le pregunta Como es que sabe eso En ese momento Dan Bai Utiliza su poder Para restaurar su intestino Y le pregunta su nombre El prota un poco mejor Se presenta Por lo que el perro le cuenta Que cada vez que el clan De los perros se orfadean Eso puede determinar La profundidad De la aptitud de una persona Por lo tanto Puede oler Ese gran gas de potencial Que posee Lo que significa Que es la persona predestinada Que ha estado buscando En ese instante El anciano Huha Se presenta ante toda la academia Para decirle a los estudiantes Que después de que Todos los discípulos De la academia Hayan entrado en el bosque De las milcimas La batalla por la libertad Comenzará oficialmente Además les informa Que los ancianos Hue Wing y Minguan Estarán a cargo De los puntajes Luego les cuenta Que acaba de arrojar Como protección Por lo que ahora Una vez que la luz se rompa Serán expulsados de la arena Por su parte Davai le comenta al prota Que hay muchos Que van a querer eliminarlo Por lo que va a buscarlo Después de entrar Acto seguido Todos los estudiantes Son teletransportados Al bosque de las milcimas Al llegar El prota aparece Frente a Liu Da Dou Quien muy sorprendido Le pregunta Como ha llegado A la séptima etapa Por otra parte Wang Cheng Aparece rodeado de enemigos Por lo que luego De disculparse con todos Los elimina Con un solo movimiento Mientras tanto Su Qianun Se encuentra con dos chicos Los cuales De manera prevertida Le proponen Que los utilice Como sus guardias A lo que ella les contesta Que no le gustan Los hombres calvos Y utiliza Rueda de luz lunar Para eliminarlos De nuevo con Lin Podemos ver Como el gordito castroso Le ruega piedad Pero al ver El aura oscura Del prota Le dice Que a pesar de parecer débil Prefiere morir Antes que admitir la derrota En este instante Lin utiliza su mano Para destruir La espada de Liu Y luego de manera amable Le pregunta Si tiene papel higiénico Pero al recibir Una respuesta negativa Le dice Que no puede creer Que un hombre salga Sin papel higiénico Y se marcha Liu al ver esto Se queda muy sorprendido Pero de repente Se asusta Ya que Wei Ji Aparece para preguntarle Si ha visto a Lin cerca Joder con estos nombres eh Liu ante su pregunta Le miente Y se ha ido Por el camino contrario Wei a pesar de sus dudas Le comenta Que ahora que son discípulos Del clan Pueden dejarlo ir Sin embargo Antes quiere pedirle Que ubique El escondite De los estudiantes débiles De la clase 100 Y se los traiga Por otra parte Lan se encuentra Encima del árbol Donde utiliza Una brújula Para saber la vocación Exacta del prota Y al ver que está muy lejos Se dice que si él no va a buscarla Entonces ella tampoco lo hará Más tarde el prota Se encuentra cagando Muy feliz En medio de los arbustos Ya que solo le quedan 5 minutos de diarrea Pero de repente Un estudiante nota su presencia Y corta toda la hierba Para decirle que quiere un desafío Lin al oír esto Le pregunta Que por favor Espera unos 5 minuticos Pero para sumar la suerte Llega un grupo de chicos Que lo estaba buscando El joven que lo ha desafiado Les pregunta Que es lo que quieren A lo que ellos le contestan Que quieren vegarse De a Lin Por lo que Lo mejor va a ser Que se los entregue El chico al oír esto Le dice al prota Que él no le tiene rencor de nada Y que lo único que quiere Es ganar experiencia Estas palabras Provoca que el grupo De jóvenes vengativos Le echen a volar De una patada Por lo que Lin Les dice que sabe Que lo están buscando Por el dinero Por lo tanto Le recomienda pelear entre ellos Y que uno solo se lleve todo De esta manera El prota logra ganar tiempo Para completar el proceso Y el sistema le informa Que ha aprendido La habilidad mágica De nivel dios Oh yeah Luego de conseguir su objetivo Lin se pone de pie Y de manera épica Utiliza Unio temblores De montaña Y elimina a los 4 chicos Que lo querían liquidar Esto provoca que el prota Eleve mucho su nivel Por lo que ahora Su rango se encuentra En el puesto 43453 de la tabla Bueno Lo que significa Que no tiene posibilidades De entrar en el top 50 Si no eleva su tabla Ante esta información Lin le pide Que le deje ver Las misiones de mejora Y al ver que una de ellas Es llegar a la cima De la montaña roca negra Se dice que son los De nivel nutrición Pueden hacerlo De repente Liu llega hasta su posición Para pedirle ayuda Por lo que al confirmar Que puede confiar en él Solo lleva hasta el escondite De los más débiles Donde le explica Que ellos son la congregación De sobrevivientes Tira clase 100 De los 5 años Un total de 291 personas El prota Lo confundido Le pregunta Que es lo que desea A lo que Liu le responde Que todos tienen miedo De recibir un ataque Por parte de los más fuertes Por eso decidieron Invitar a alguien confiable Para destruir suavemente La luz dorada Y salir de la arena Lin sorprendido De que quieran darle sus puntos Les pregunta Por qué lo eligieron a él Liu ante su duda Le contesta Que fue debido A que es diferente a los demás Porque él no intimida A los débiles El prota Leir esto Les dice muy contento Que con gusto Va a ayudarlos Por lo que inmediatamente Procede a golpearlos Hasta eliminarlos Una vez que ha mandado A los débiles al hobby El prota se da cuenta Que ha logrado entrar En la tabla de calificación Por lo que se dice Que debería concentrarse En la búsqueda Para mejorar su nivel Y de repente El sistema le informa Que se acerca A un super poderoso mago De nivel de nutrición espiritual Básicamente Un mago poderosísimo Y en ese instante El árbol en el que se encuentra Acostado Es derribado Luego desde lo alto Una persona muy brillante Le pregunta si es a Lin Y se presenta como Tan Chi Minh De cuarto año Para después intentar atacar Pero en ese instante Una muchacha Aparece para ayudarlo Por lo que corre El apago definitivo Elimina a Chi Minh El sistema Ante esta situación Le informa Porta que se acerca A una super poderosa Maga de nivel De nutrición espiritual Por lo que debería Ocultarse lo antes posible Dos semanas antes De la batalla Podemos ver como Lan Escribe sobre Liu Kien Hoen Titular de la carta De recomendación Del dios verdadero Y bueno De nuevo en la actualidad Recuerda que esa chica Es la diosa número uno De la matanza Mientras que ella Desde su escoba Le pregunta si él es An Lin Es el que entró Por un contacto Que vino de Reino De los Mortales Y le dice Que jueguen a un juego Luego se le acerca Para decirle Que se trata De la liga De los inmortales Por lo que el prota Algo asustadora Responde Que están en la batalla Por la libertad Y a pesar de eso Ella está jugando Con el móvil La chica Ante su respuesta Le dice Que no quiere jugar Entonces solo deben pelear Por lo que Li muy asustadora Responde Que lo que más Le gusta hacer Es jugar videojuegos Ante su respuesta Kian le pregunta Por qué debería jugar con él Y eso la contesta Que es porque quiere jugar Con una persona De Reino de los Mortales Por lo tanto Puede decir Que es el hombre Al que estaba buscando Por lo que ahora Lo pondrá a prueba Con 100 preguntas Sobre Reino de los Mortales Pero le resta 50 Ya que el prota Antes le dijo Que si las contesta bien Entonces se unirá Al club de Liu Acto seguido La joven Inicia el cronómetro Por lo que le informa Que si no puede terminar De responder Antes de que se acabe el tiempo O responde incorrectamente Perderá la cabeza Lin haré esto Lo que provoca Que la Kian Le resta 20 preguntas Ya que es su favorita Minutos más tarde El prota llama Por la pregunta número 15 Y su respuesta es Escoria Cheng La chica Loresto Le dice que Wang Cheng La hace enojar mucho Por lo que Lian le comenta Que no era su intención Regañar al representante De la clase Kian entra en esa ley Forma que a partir de ahora Va también a llamarlo Hermano Cheng Luego de esto La chica le responde Quien es más linda Entre Lan y Su Su A lo que el prota Le responde que Su Kian a Loresto Lo trata de Escoria Ya que al ser el novio de Lan Debería elegirla a ella Lin por su parte Le dice que eso es una tontería Ya que la preferencia hacia él Ha bajado tanto Que incluso lo llamó Gran idiota Ante estas palabras La chica le pregunta Por qué la ha llamado así Pero al saber la verdad De la razón Le dice que realmente Es una escoria Acto seguido Para la pregunta número 19 ¿Quién es más bonita? Ella o Lan A lo que el prota Obviamente le responde que ella Kian entre risas Le dijo que seguro dijo eso Porque tiene miedo De que le dé una paliza Y de repente El teléfono de la chica Comienza a sonar Por lo que ahora le pregunta Si prefiere ser un mortal Ordinario feliz O un inmortal grande Solitario Este chico ante su pregunta Recuerda todo lo que ha vivido Hasta ahora Y le responde que quiere ser alguien Que pueda ayudar a los mortales A ser grandes Como así también Alguien que pueda hacer felices A los magos En pocas palabras Su gran deseo Es que el mundo Sea un lugar mejor Kian al resto le dice Que ahora es el primer miembro Del club Liu Por lo que el prota Muy emocionado le pregunta Si ya puede irse A lo que ella le responde que no Ya que aún le falta jugar Por tres días Lin muy sorprendido le dice Que eso es lo que le queda En la batalla Pero ante el poder de la chica Acepta quedarse a jugar Por lo que el sistema le informa Que en base a la situación actual Su destino va a ser Convertirse en una hada bonita Acto seguido Kian le dice Que se suba a su escoba Para así buscar un lugar tranquilo Por lo que el prota Al subirse le comenta Que deberían ir A la cima de la roca negra Por otra parte Lana al ver su brújula Se pregunta Como ha conseguido el prota Llegar hasta ahí arriba De repente Dadae Se le aparece para decirle Que el también está buscando a Lin La chica a lo de esto Le pregunta Por qué lo está buscando A lo que le responde Que deben encontrarlo Lo antes posible Para protegerlo Ya que hay muchos discípulos De renombre Que persiguen por la recompensa Además de que está teniendo Diarrea en este momento Lo que significa Que no tiene fuerza Para defenderse Tan muy sorprendida Le dice Que no lo sabía Y aquí hace 10 días Que no lo ve El perro ante sus palabras Le comenta Que entonces ha estado Vaciando sus entrañas Para cultivar un arte divino Básicamente lo que ha descubierto Al oler su caca Por su parte La chica se percata De que esa fue la razón De que lo haya buscado Pero en ese instante Wey Aparece para decirle Que si quiere salvar a Lin Primero deberá derrotarlo Mientras tanto El prota Llegar a la cima De la roca negra Es informado por el sistema Que ahora puede cultivar El arte divino Nioto de tierra Lo que significa Que su fuerza física Y poder mágico Será igual al nivel De nutrición espiritual Por eso cuando cultive Con éxitos de arte marcial Va a acumular El poder de la tierra Por un día Por lo que le recomienda Que embosque A Liu Qianhuan Para poder escapar De repente Quien le pregunta A una persona Que se encontraba En el lugar Como ha llegado hasta ahí Siendo de la octava etapa El chica De su pregunta Se presenta como Daoyu Chin Chin Y les pide Que no lo golpeen Ya que va a irse ahora mismo Antes de marcharse El joven le dice Al prota Que lo ha estado esperando Por lo que ahora Que lo ha encontrado Puede ir a buscarlo La próxima vez Lin muy sorprendido Le pregunta a quien Si lo conoce A lo que ella le responde Que no había nadie Y que a lo mejor Estaba alucinando Mientras tanto Desde lo alto La anciana Wu Wing Le dice a su colega Que solo sabe escapar Y por eso Su nivel sigue estando En la octava etapa Ming a lo oresto Le dice que es una mentira De Chen Chin Ya que en realidad No estaba escapando Simplemente estaba evitando El karma Wu Wing a lo oresto Le pregunta En que nivel está Realmente Chen A lo que el hombre Le contesta Que no puede verlo Ya que solo está centrado En Lin La instrucción ante sus palabras Le dice que ella está El clan ha desaparecido Durante 100 años Y lo último que hizo Antes de irse Fue reclutarlo Para un cargo Por lo que le pregunta Quien es realmente Ming entre risas Le contesta Que eso va a descubrirlo En la segunda temporada Dentro de dos años De nuevo en el campo de batalla Lan le dice a Wei Que ahora se da cuenta Que fue el Quien emboscó A Lin esa noche A lo que el enemigo Le contesta Que fue deshonesto De su parte Aparecer en un disfraz Por lo que le ofrece Sus disculpas Lan muy enfadada Le pregunta Por qué apunta a Lin A lo que le responde Que la verdadera pregunta Es por qué ella lo protege Ya que los mortales Y sus clanes Son sus enemigos La chica ante sus palabras Le dice Que no tiene nada de malo Que los mortales Avancen hacia la luz Por lo que Wei le comenta Que aquellos que anhelan La ética del reino De los mortales Inevitablemente Desafillaron El orden del mundo espiritual Por lo tanto Lo mejor va a ser Que se distancie Inmediatamente De An Lin Ya que de lo contrario Se va a convertir En un enemigo De su clan De la ante sus palabras Le dice Que se rinde Y en ese instante Dadai Aparece para intentar Golpear al chico Por lo que ahora Junto a nuestra chica Pelean a la par Para eliminarlo Pero al ver que se acercaban Los discípulos del enemigo Deciden escapar Al caer la noche En lo alto de la roca El prota se encuentra Jugando con Kian Que al ser vencida Muchas veces Acepta su derrota Lin Aresto Comienza a burlarse de ella Por lo que la chica Contenta por estar con él Le dice que va a actualizar El juego Y saca un PC El prota al ver esto Le pregunta si sabe programar A lo que ella le contesta Que sabe todo tipo de idiomas Y en solo un segundo Crea una nueva actualización En la que gana Todas las partidas De repente El sistema La avisa a Lin Que le quedan tan solo 5 minutos Para aprender el arte divino Loto de tierra Ya que debido a su buen humor El progreso de magia Ha aumentado mucho Mientras que el sistema Le informa Que se prepare para la emboscada Sin embargo Comienza a dudar Cuando la chica le dice Que después de esa noche Lo considera su primer amigo Y seguido le cuenta Que se siente muy sola Ya que en el mundo de los magos Solo les interesa el nivel Lin Aresto le dice Que si no le gusta el ambiente Debería cambiarlo Por lo que ella le contesta Que si el clan escucha eso Está acabado Por lo que el prota le comenta Que entonces debería empezar A cambiando el clan Pero en el peor de los casos También pueden formar Uno juntos Por su parte Quien le comenta Que puede sentir Entre la verdad Y la mentira Por lo que desde que llegaron A la cima de la roca negra Sabe que lo ha sido honesta con ella Ya que el aura Que la rodea Es bastante turbia El prota ante sus palabras Le responde Que no le ha estado mintiendo Por lo que el sistema Le informa Que lo que ella ve Es la energía de la tierra Que está absorbiendo Por eso es que tiene la impresión Equivocada De que todo es una mentira Lin Aresto Le comenta Que lo que en realidad Está viendo Es el fruto de su magia Quien por su parte le dice Que ha estado jugando todo el tiempo Y le pregunta En que momento ha cultivado A lo que el le contesta Que puede hacer magia Mientras juega La chica muy enojada Decide creerle Pero le pregunta Por que razón Estaba haciendo magia O cultivando Vale A lo que el le contesta Que ha estado cultivando Porque quiere atacarla Y acto seguido Deja ver su poder Cuando digo cultivar O cultivando Es porque es como que está Está creando la magia Yo no sé Algo raro aquí de los chinos Pero bueno Por su parte Quien le dice Que se ha esforzado muy bien En mentirle Sin embargo Para ella fue tan real Que lo pasó de perlas Acto seguido Invoca su poder Para eliminarlo Pero en ese momento Lin logra completar su proceso Y mientras también libera su poder Le pregunta Por que no lo cree La chica al oír su pregunta Detiene su ataque Mientras que el sistema Le informa al prota Que deba atacar la atracción Y en ese instante Contra su propia voluntad Lin libera el 100% De la energía Que acaba de aprender Kiana ante esta situación Utiliza su espada Para ponerlo en contra De una pared Y preguntarle Por que la ha golpeado Si ella no quiso continuar Con la batalla Nuestro chico muy asustado Responde Que no fue a propósito Kiana rápidamente Utiliza su poder Para detectar mentiras Pero se da cuenta Que el prota realmente Está diciendo la verdad Por lo que él le comenta Que todo lo que le ha dicho Fue de verdad Sin embargo Lo que afectó su juicio Fue la práctica Que estaba realizando Quien muy sorprendida Le pregunta Como pudo aprender Un arte marcial Tan poderosa Mientras estaba jugando A lo que Lin le contesta Que para que pueda confiar en él Va a contarle su mayor secreto Acto seguido Le explica Que hay un hack en su cuerpo El cual mientras jugaba Se activó para cultivar Sin hacer nada La chica Antes de sus palabras Comienza a golpearlo Muy enojada Ya que hace unas horas Él se burlaba de ella Por hacer trampa en los juegos Además sin quererle nada Le pide que por favor Le diga la verdad De una vez por todas Lin algo asustado Ahora le explica Que ha comido una piedra Para volverse más fuerte A lo que ella le responde Que eso es una mentira Nuestro chico rápidamente Le confiesa que tiene razón Ya que si se come la piedra Tendrá diarrea Por lo que Kian procede A comerse la piedra Y le dice Que si le da diarrea Significa que no la estaba mintiendo Segundos después La chica comienza a retrocederse Por el dolor de tripa Por lo que el sistema Le informa al prota Que él puede transferirle El arte divino loto De tierra Para ayudarla a digerir la esencia Él brota rápidamente Hace lo que le dice el sistema Lo que hace Kian Ya no siente dolor Pero a pesar de eso Lin le entrega Toallitas antidiarrheíquiticas O antidiarrheicas O algo así Por si acaso E intenta marcharse Antes de poder escapar De la situación La chica lo tiene Para darle una diadema femenina Y le pide que se la ponga Ya que si lo hace Aquellos en nivel de nutrición espiritual No podrán hacerle daño Lin abre esto Acepta usarla Y se marcha A seguir con el combate Mientras se dirige Al campo de batalla El sistema le informa Que su rango actual Es de 6.864 Lo que se resume En que la tasa de éxito De llegar en el rango De los 50 primeros Es del 91% El brota muy contento Utiliza la diadema Para volar Pero de repente Toc Es alcanzado por un trueno Ante esta situación Nuestro chico observa Que lo ha atacado Y se da cuenta Que se trata Del número 1 En toda la escuela Wang Chuan Chen Que le dirige a él Como Chen Chen Que dice que hoy Para resolver las cosas De una vez por todas Ya que lo ha evitado Por 4 años El brota se queda Bastante confundido Como nosotros Con lo que acaba de pasar Sin embargo Se da cuenta Que el GPS Que le había dado A Lan Está sonando Ya que la chica Se encuentra en peligro Al ver esto Le indecida escapar De la situación Para ayudar a su amigo Mientras que el aire Wang Chuan Da el mensaje De que si Chen Chen No aparece para el combate Va a destruir A todos los discípulos En la academia Por otra parte Un calvo Que pertenece A la gente de Wei Intenta hacer Que Davai Firme un contrato De bestia con él Pero en ese momento Lan aparece Para detenerlo Aunque esto no sirve de nada Ya que Wei Comienza a golpearla Por su parte El perro le dice al calvo Que si se atreve A hacerle algo El clan de las bestias No va a dejarlo en paz Nunca en su vida Ya que él es el hijo Dibai Shan Todos al oír esto Se quedan atointos Ya que ese es el nombre Del tercer al mando Del clan de las bestias divinas Bestia Bestias Carajo Bestias divinas Lan ante sus palabras Le comenta Que está sorprendida de eso Pero en ese momento Wei aprovecha Para quitarle la espada Y metes la punta A la cabeza con su poder Y dice que va a darle Otra oportunidad Para que se aleje De ese mortal Nuestra chica Al oír esto Le pregunta Si realmente odia a los mortales O lo que no le gusta Es que sean más fuertes que él Wei muy enojado le responde Que quiere que ella Se aleje de a Lin Por lo que Lan le dice Que entonces el problema Es que no le gusta Que Lin sea más fuerte que él Esto provoca Que el chico decida eliminarla Pero en el momento Que está por efectuar su golpe El prota cae del cielo De manera muy épica Para ayudarla Luego de tenerla en sus brazos Lin activa el loto de tierra Para proteger a sus amigos Y justo en ese instante Wang Chuan Efectúa su trueno Para eliminar A todos los participantes De la batalla Una vez que ha pasado el efecto Lan se da cuenta Que el prota posee Una diadema De otra chica Por lo que nuestro prota Al ver su mirada Le cuenta que es de Chi Jie Que lo salvó De pronto el sistema Le informa al prota Que solo quedan 132 personas En el bosque Lo que la tasa de éxito A la calificación Ha caído un 1,32% Acto seguido Wei se pone de pie Por lo que Lan le cuenta al prota Que él fue quien se disfrazó De Liu Da Bao Esa noche que fue emboscado Lin al ver que los discípulos También se han puesto de pie Decide prepararse para pelear Y los elimina uno a uno Hasta dejar a Wei solo Una vez que ha quedado Uno versus uno El prota carga su fuerte puño Por lo que antes Lan lo detiene para decirle Que lo golpee fuerte Ya que ese será responsable De que exista una recompensa Por su cabeza El prota muy motivado Le asegura que eso Va a ser así Y seguido lo golpea Directo en la cara Para mandarlo a volar Que épico ¿no? De pronto Wang Chuan Le dice a Chen Chen Si no aparece Va a dar vuelta al bosque Y comienza una cuenta regresiva Sin embargo Antes de que pueda continuar Su Qian Yun Aparece junto a Wang Cheng Para intentar detenerlo Acto seguido Wang comienza A conjurar su ataque Más fuerte Por lo que le pide A todos los estudiantes Que le brinden su poder Pero esto no sirve de nada Ya que Wang Se libera antes Y se deja a Su Para decirle que después De la batalla Tengan una cita La princesa Ante sus palabras Le responde que no Y auto elimina Lo que provoca Que Wang muy enojado Intente eliminar a Wang Cheng Que al ver que se aproxima A un fuerte ataque Hace todo esfuerzo Para detenerlo Pero el enemigo Es tan poderoso Que destruye Todas sus defensas Hasta eliminarlo El prota desde abajo Al ver que el siguiente ataque Se dirige hacia su posición Comienza a prepararse Para detenerlo Pero en ese instante Chen Chen aparece Para desintegrarlo Con su Edo Y luego le pregunta a Lin Si ha aprendido Ese movimiento Lin muy confundido Le pregunta Que se refiere con aprender Pero el Jaber En lugar de responder A su pregunta Dice que el camino Del cielo Ha cambiado Por lo tanto Debe irse Y antes de marcharse Le comenta Que espera Que pueda dominar Ese movimiento Acto seguido El sistema Le informa el prota Que solo quedan 4 humanos Y un perro En el bosque De las mil cimas Lo que significa Que la probabilidad De éxito Ha bajado Un 0,01% Nuestro chico Al ver que aún No es del 0% Le pregunta Cual es la manera De conseguirlo A lo que la SNIT Le contesta Que debe derrotar A Wang Chuan Chen Ya que así Los puntos que consiga Lo van a colocar En el puesto número 2 De toda la escuela Lin aloresto Se queda en shock Con lo que Dai Bai Le dice que no se ve muy bien A lo que el prota Le contesta Que es muy probable Que pronto tenga que llamarlo Hermano An Acto seguido El prota le pregunta A Wang Chuan Si no está buscando A Chen Chen Y le pide que baje Hasta su posición Luego de esto Lin elimina a Lan Para ponerla a salvo Por su parte Wang al llegar Le pregunta al prota Donde se encuentra Chen Ya que logra sentir su energía A lo que Lin le contesta Que se fue Para no volver El tío aloresto Se pone como loquita Para preguntarle Quien era entonces su rival Lin con toda la tranquilidad Del mundo Le contesta Que el va a hacerlo Y lo desafía Yang ante sus palabras Comienza a reír Para luego decirle a Chen Chen Que si no puede pelear contra él Entonces va a arrepentirse Toda la vida Pero esto no sirve de nada Ya que el dragón Atraviesa fácilmente su energía Lin al ver que está por recibir De lleno el ataque de Wang Cierra los ojos Para recordar las palabras De Chen Chen Y de esta manera Aprende la habilidad De el divisor celestial Por lo que rápidamente Lo utiliza para detener El ataque del enemigo Esto provoca un fuerte choque De energías Al punto que voltea Las transmisiones del combate Por lo que en la plaza Lan se queda muy preocupada Por su amigo De repente una fuerte luz Desciende del cielo Para dar lugar al cuerpo de Wang Quien ha sido derrotado Por el prota Acto seguido Las transmisiones Vuelven a retomar la imagen Por lo que todos pueden ver Como nuestro prota A pesar de haber quedado Frito por la electricidad Ha ganado el evento Para posicionarse En el top 2 De los mejores peleadores La gente de la escuela Con esta información En pantalla Comienza a llamarlo Dios An Lo que provoca Que sus amigos Se pongan muy contentos Por otra parte Qian Quien acaba de ver el combate Piensa que Lin Ha sido muy blando con ella Por lo que se pregunta Si aún podrá mostrarlo En el futuro Mientras desde el cielo Yu Hua Le pregunta a los profesores Quienes son los 3 nuevos discípulos Del primer año A lo que Ming le contesta Que son Chuang Yun Cheng Chu Chao Lan Y Wei Ji Joder con los nombres eh El anciano leo de esto Le dice que Wei Ji O Wei No puede ir Por lo que en su lugar Debe mandar al Lin Tiempo después Podemos ver como Lin Le cuenta a los instructores Que eso fue lo último Que se acuerda de la batalla De la libertad Ya que debido al consumo De energía Estuvo en confinante Durante 10 días Además de que hoy Se encuentra con vida Gracias al anciano Que le dio el elixir Mágico de rango 2 Ahora con Vocenoff El prota nos explica a nosotros Que lo que más le avergonzaba Después del combate Es que ahora los estudiantes En vez de verlo Como el que entró Por un contacto Lo ven como el más poderoso Del clan Sin embargo Lo que ellos no saben Es que no tiene ese poder En absoluto Sino que acaba de completar Una misión Que tenía casi 0% De posibilidades de éxito Luego observamos Como el sistema Nos cuenta que en el sorteo El anfitrión ganó El ladrillo del caos De aliación primordial Como así También ha aprendido La serie de técnicas mágicas Por su cuenta De división celestial Un mes después De la batalla por la libertad Yu Hua Le informa a los estudiantes Que debido al daño En el sello de la padoga Supresora de demonios Ubicada en el reino Han Chi En el mundo mortal El rey demonio Ha escapado Tantos nombres raros Para solamente decirnos Que el rey demonio Ha escapado Que no hubiesen dicho esto Desde el principio Joder Por lo que la alianza celestial Confía en que la academia Enviaría discípulos Destacados como mensajeros Avanzados al mundo De los mortales Para localizar al demonio Y restaurar la pagoda Hoy al oír Como todos murmurean Que ha sido derrotado por Lin Recuerda que la noche anterior Wang le dio la noticia De que fue reemplazado Por el pruta Lo que provocó Que el chico muy enojado Le reclame El porque su padre No se lo ha informado En persona Y lo ha mandado a él Wang ante su enojo Comienza a sonreír Y mientras lo pone de rodillas Con su poder Le dice que comparara niveles Con niveles inferiores Como así también El estatus Con estatus más bajos Antes de irse El hombre le comenta Que el líder de la alianza Podría fácilmente conseguir Un lugar como mensajero divino Pero el gran anciano Dijo algo para detenerlo Wang al oresto Le pregunta Que es lo que dijo A la quen le responde Que debido a su estado mental Es mejor que no lo sepa De nuevo en la actualidad El anciano procede a nombrar A los tres nuevos mensajeros Y luego de hacerles pasar al frente Les pide que se comprometan A realizar convocación Sus tareas Para ayudar al reino humano A prosperar Seguido Le dice al prota Que tiene una fuerza excepcional Por lo tanto Va a ser el líder del grupo Que va al mundo de los mortales Por su parte Lina responde Que deben tener cuidado Ya que él va a hacer Todo lo posible Para que las cosas salgan bien Yuhu ante su motivación Le invita a decir Unas palabras para todos Por lo que el prota Le dice a los estudiantes Que para un simple mortal como él Sonoro será elegido Como mensajero divino Sin embargo Es profundamente consciente De que la razón Por la que un dios verdadero Lo recomendó en la academia Fue para que se convierta En un puente Entre el mundo espiritual Y el mundo mortal Acto seguido Davai salta Al escenario Para entregarle un póster En el que promociona La venta de proxy De reino mortal Por lo que ahora Les informa Que pueden llegar Hasta su habitación Para registrar Los elementos Que quieran comprar En el otro mundo Además les aclara Que no va a cobrar Comisiones Para obtener ganancias Todos los estudiantes Ante esta noticia Comienzan a festejar Excepto Wei Ya que piensa Que utilizar el puesto De mensajero Para eso Es un insulto De pronto Liu Qian Se acerca al escenario Para informar Es que AJ y el prota Han decidido organizar El primer club de esports En el mundo espiritual Por lo que estarán Aceptando nuevos reclutas Durante los registros De compra proxy De mañana Por la noche Le pregunta al prota Si está contento Por regresar A su mundo A lo que le contesta Que si Pero como es muy peligroso Tiene algo de miedo De no poder proteger A su grupo La chica Antes de sus palabras Le comenta Que no debe tener miedo Ya que mientras proteja Al grupo Ya lo va a proteger A él Al día siguiente Podemos ver Como la gran mayoría De estudiantes Se dirige hasta el prota Para rellenar Sus formularios proxy Mientras tanto A un costado de la fila Para los objetos Liu Qian Les anuncia Que son libres De elegir cualquier juego Multijugador Lo que provoca Que Wei Desde un costado Prometa Que la próxima vez Va a destruir a Lin A continuación Volvemos a una de las noches Anteriores Donde Wang Ante la insistencia de Wei Le cuenta Que el gran anciano Le dijo al líder De la alianza Que Ming Yuan Había previsto Que pronto vendría un cambio En el camino del cielo Que dará lugar A peligros y muertes En este viaje Al mundo mortal El joven Ante sus palabras Le pregunta si a Lin A lo que Wang Le responde Que es incluso peligroso Para un chico Con ese poder Sin embargo Ming Yuan Dijo que el cambio Voluntad del cielo Quien quiere que el prota Descienda al mundo mortal Ahora en la actualidad Wei recordando esas palabras Se pregunta Porque la voluntad del cielo No lo ha elegido a él Y se voltea Para comenzar a llorar Por su parte El sistema le informa al prota Que ha logrado hacer muchos amigos Como así también hacer Que el enemigo llore Por lo que va a recompensarlo Con la técnica divina Llorona Quien se acerca al prota Para decirle Que hay muchas personas Y tratándolo de mentiroso Le pregunta Si ha contratado a alguien Lin completamente agrandador Le responde Que un genio Como él Hace el anuncio Más increíble Por lo que la chica Para seguir con la pelea Le dice Y si es tan genio Entonces no debería ser Su director de equipo de batalla Luego de sus palabras Ambos comienzan a reír Por lo que desde un costado Wang Cheng le dice a Lan Que nunca ha visto a Xia King Sin embargo Al no recibir respuesta Se voltea a ver Si está hablando solo Pero resulta que nuestra chica No le está prestando atención Ya que está mirando fijamente Los movimientos del prota Mientras tanto Quien le entrega Su niño de almacenamiento al prota Como bono por su trabajo Y le dice que hay 10k de píderes Espirituales dentro Por lo tanto Después de comprar Todo el equipo de juego Puede gastar el resto En lo que quiera Lin ante esta situación Le pregunta si puede cambiar el color A lo que la chica Mientras se va Le responde que no En ese instante El anciano Mingwan Aparece para hablar con el prota Por lo que nuestro chico Muy asustado le pregunta Si no está en su habitación Para darle malas noticias otra vez A lo que le responde que no Que quiere comprar proxy Lin al oír esto Le dice que entonces es bienvenido Pero el anciano le confiesa Que también quiere decirle algo Esto provoca que el prota Saga corriendo Por lo que Mingwan Entre risas dice Que no puede querer Que el más fuerte de la academia Tenga tan poco coraje De pronto Lan se acerca al maestro Para preguntarle Que le iba a decir a Lin Más tarde los tres mensajeros Se encuentran En la puerta de transmisión De destino en el mundo mortal Y antes de continuar Wang Cheng le dice a los chicos Que deben asegurarse De seguir cerca Durante la transmisión Luego de despedirse Los hombres se preparan Para entrar en la matriz Mientras que Lan Recuerda horas antes El profesor le dijo Que el viaje va a estar lleno De peligros inevitables Y muertes De nuevo en el presente Los tres amigos se introducen En el portal Para hacer la teletransportación Pero antes de cumplir el proceso Lin es atrapado Por una especie de tentáculos rosados Que los secuestran Lan por su parte Al ver como se llevan A su mejor amigo Decide agarrarse fuertemente a él Y de esta manera Se van juntos al otro mundo Por su parte Wang Cheng Le dice a los amigos Que lo fueron a despedir Que él va a ir solo A por los chicos Por lo tanto Ellos deben quedarse Para recibir información Dentro del portal Lan se da cuenta Que el prota se encuentra inconsciente Y al ver que los tentáculos No planean soltarlo Decide aferrarse a él Tanto como pueda Luego de completar la transmisión El sistema le avisa al prota Que su vida está en peligro Y le electrocuta la cara Para que se despierte Lin al despertar Se da cuenta Que está cayendo en picado Con lo que rápidamente Atrapa a Lan Quien va inconsciente Para poder protegerla Del impacto Por otra parte En la superficie Podemos ver Como una inofensiva Planta flor Del mundo portal Completa su ciclo Para transformarse En una dama de fuego Pero para su mala suerte Mientras festeja Es alcanzada Por la energía del prota Quien va cayendo A toda velocidad Y por culpa de eso Es arrastrada Hasta el punto del impacto Al chocar contra el suelo Lan despierta junto al prota Con bajas energías Y en ese momento También aterriza Wang Cheng Que rápidamente Se acerca a Lin Para hidratarlo A recuperar sus fuerzas El prota le dice Lo que provoca Que la han comido A picarlo con fuego De repente Mientras juegan Logran escuchar una voz Pidiendo ayuda Y en ese momento Los tres se dan cuenta Que Lin Tiene una flor Que habla en su cabeza La flor al notar Que ya saben de su presencia Le pregunta a Lin Por qué le ha arrebatado su cuerpo Pero antes de que puedan responder algo Una chica aparece en el lugar Para preguntarle Si ya son los mensajeres divinos Sin embargo Al ver sus caras Procede a llamar a la central Para dar aviso Y se le informa Del nivel que posee cada uno Luego la joven Se presenta como Tian Lin Lin Investigadora de la alianza de magia Y seguido Les pide que vayan con ella Acto seguido Una gran nave desciende Por lo que nuestros chicos Se suben sin problemas Durante el viaje El prota le cuenta a Lin Que aún le duele un poco el brazo Pero su tema Pasó un poco desapercibido Ya que la flor que lleva en su cabeza Recita un bucle Que despierta dos los días Para lavar al sol Por su parte Wang Chen Se dedica a sacar fotos de la nave Pero al preguntarle el costo de la máquina Los guardias le responden Que eso es confidencial De repente El prota muy enojado Le dice a Tian Lin Que si viaja al mundo mortal Es un evento mixtoso Entre los dos mundos Por lo que le pregunta Qué tipo de mal viento Le pregunta entre risas Si el mundo espiritual Se ha quedado sin gente Ya que no entienden Por qué han puesto A un líder de novena etapa Lan al en esto Alza su espada rápidamente Para preguntar Por qué le han pedido Que desciendan Tian ante sus preguntas Se pone el pie Para decirle Que se cree la gran cosa Con sus espadas espirituales Lian al ver que las cosas Se están poniendo tensas Les pide que deben cansarse Sin embargo Quien le conteste Que si él quiere esconderse Lo haga y lo llama Comprador proxy Esto provoca que Lan Libre un poco más de su energía Por lo que la chica Mientras muestra su capacidad Le dice que si sabe Que es un mago Pero esto no sirve de nada Ya que ella está A la cima de la décima etapa Por su parte El sistema uniforme Al prota que puede usar La técnica presión de dios Para reprimir sus almas Y así detener la pelea Viene un poco asustado De hacerles daño Intenta detenerlas Con solo palabras Pero en ese momento Ambas frenan sus ataques Ya que Wan Cheng Ha utilizado su teléfono Para capturar Los espíritus expresivos De ellas Luego se acerca a Tian Para decirle Que deben agregarse Al bichat Para que pueda enviarle la foto Y la ley dice Que no importa la circunstancia Los mensajes divinos Deben ser puentes de amistad Entre los dos mundos Nuestra chica logre esto Le contesta que tiene razón Sin embargo Cheng Le comenta que de igual manera Deben ser capaces De defender a los amigos Por lo tanto No hay nada de que arrepentirse Tien al ver la sabiduría Del Cheng Le pregunta al prota Como es que él Ha llegado a ser el capitán A lo que Lina responde Que es obvio Que fue gracias a su capacidad La chica Antes de su respuesta Decide ignorarlo Para informarles Que gracias a que ella También es del reino De Hangzhou Va a decirle Que están en el mundo mortal Porque ellos lo hicieron mal Y acto seguido Abre las puertas de la nave Para que puedan ver Como están las cosas Al salir de la nave El prota se pregunta Si debería renovar Su dormitorio Asistido de la base En la que están Mientras que Lina Le cuenta a la chica Que Cheng Es un entusiasta De la tecnología militar Por su parte Tian Lin Le informa a su jefe Que han llegado Los mensajeros divinos Por lo que una mujer Se voltea para presentarse Como Yuan La presidenta De la alianza de magia En el reino Hangzhou Ya sabéis que el reino Hangzhou Es la tierra Vale Lina al verla Se queda paralizado Ya que recuerda Que cuando era un simple mortal Se quedaba horas Mirando sus anuncios A través de la ventana Esa señora es la maga Más linda del reino La nave de esto Les cuenta que ya la conoce Y sabe que es una buena Con los ataques de almas Lo que el prota Muy enamorado le dice Que su alma Ha estado entormentada Durante años Acto seguido Se dirigen a un lugar Con más personas Donde Yuan Les explica Que se encuentran En la estación de transporte El espacio más grande Del reino Lugar el cual se utiliza Únicamente para enviar Eites a los campos de batalla Luego les comenta Que 8 expertos en magia Se han reunido hoy Para embarcarse En una misión de combate El prota Ante sus palabras Le pregunta si se refiere A capturar al señor De los demonios Lo que provoca Arrisa entre los presentes Seguido de sus palabras Un hombre interrumpe Para informarle Que la misión Es eliminar discípulos Del clan demoníaco Y además le cuenta Que el señor de los demonios Fue capturado ayer Como así también La pago supresora De demonios Fue completamente restaurada Al terminar su informe El señor se presenta Como Tianxi Gu El diácono De la alianza de cultivos O de magos Y ahora les dice Que le dieron la bienvenida Porque quieren enviarlos De regreso al mundo espiritual Ya que los miembros De la alianza Han arriesgado sus vidas Para cumplir la misión por ellos El puerto muy enojado Le pregunta a la mujer ¿Por qué hicieron esto? Mientras que Ching interrumpe Para decirles Que no hay nada de amistad Entre los mundos Con lo que acaban de hacer Tiang Shigu Ante sus palabras Le contesta Que esa alianza de los cien ojos Representa un peligro extremo Por lo que le ha insistido Al inmortal Minguan Envían mensajes divinos Al mundo humano Pero el viejo nunca se molestó Y los obligó A tomar medidas Por lo tanto Ahora es el quien Pregunta dónde está la amistad Entre los dos mundos Ya no había esto Le dice que Ming Es una persona sabia Por lo tanto Seguramente lo retrasó A propósito El hombre por su parte Le comenta que no niega eso Sin embargo Él quiere refuerzos fuertes Pero en su lugar Les enviaron a los mensajeros divinos Más débiles que han visto Acto seguido Yuan Les cuenta que la alianza celestial Dispuso el descenso Para entrenar a los mensajeros divinos Mientras disfrazan su arrogancia Como benevolencia Hacia el reino Por lo que le pide al prota Que por favor Que le diga a la alianza celestial Que ahora en adelante Dejen de enviar magos Ya que pase lo que pase Va a ser resuelto Por aquellos en el reino humano La albu indignada Le dice a sus compañeros Que deben regresar Ya que tiene un mal presentimiento Pero justo en ese instante Todas las alarmas Comienzan a sonar Y una voz les informa Que los guerreros Del clan sagriento Fueron vistos En la linea del frente De las cuatro zonas Principales de guerra Yuan Chen En las noticias Les pide que unan fuerzas A lo que Shibu Le responde que la única misión Que tienen ellos Es volver al mundo espiritual E intenta atacarlos Chen rápidamente utiliza sus fuerzas Para detener el ataque Y al ver la ira del señor Le dice que ambos Van a tener un duelo Pero con la condición De que si ganan Van a dejar que se unan a la batalla Yuan aloresto Le pide que se rinde Ya que no es rival Para su colega Mientras tanto El sistema le dice al prota Que debe tomar el lugar Del representante de la clase Para lanzar un ataque sorpresa Con toda su fuerza Ya que así puede tener Una oportunidad Lina ante sus palabras Le responde Que no va a hacer eso Ya que él quiere ganar Por lo que luego de ver Su lista de habilidades Le pide a Yuan Chen Que no deje encargarse de las cosas Acto seguido Le dice al viejo Que van a pelear Por lo que Shibu Entre risas le contesta Le ruega que esté seguro En el mundo mortal Ya que el mundo espiritual No puede salvarla ahora Y procede a activar Mars y límites Por su parte Lina activa a Loto Pero de repente Tian aparece en su espalda Para decirle Que no tiene derecho A desafiar a su padre E intenta golpearlo con viento El prota recibe La batalla Queda en el suelo Por lo que la chica Aprovecha para lanzarle Múltiples ataques Pero eso no sirve de nada Ya que Lina La detiene fácilmente Y se burla de ella Tian muy enojada Activa todo su potencial Para liberarse Y cuando intenta Dar un golpe crítico El prota utiliza Puerta celestial Para absorber sus poderes La chica a este punto Se encuentra cegada Por la ira Por lo que se prepara Para lanzar Uno de sus ataques Más fuertes Cinco espíritus Por eso que Dan Shou Cuando observa como Lin Lo absorbe sin problemas Y ahora él Es quien está por atacar Con la misma técnica Sin embargo Noto Chico evita golpear A la joven Y va por su padre Con puño tembloroso De la montaña El hombre al ver esto Se prepara rápidamente Para neutralizar el impacto Pero en milésimas de segundo Lin le dice Quiero que llores Esto hace que Shingu Recuerde a su esposa Y baja la guardia Sin embargo El prota no logra darle Ya que Yuan Al percatarse Que su colega Va a ser eliminado Se entromete Para detener El puño de Lin Al terminar la batalla Shingu le pregunta Entre las grimas Que caso de puños es ese A lo que Yu le responde Que es una lesión A nivel de alma Por su parte Lin les dice Que al final de los tres El de nivel más bajo Tenía más fuerza Y les pregunta Si ahora pueden unirse A la batalla Yuan le contesta Que tiene una fuerza impresionante Pero tiende a los ataques Sorpresa Por lo tanto La única manera de quedarse Es que pueda soportar El ataque de su alma El prota al esto Le dice Que le encantaría Hacer otra prueba Ya que es su fan Desde hace años Acto seguido Demastian Intenta atacar nuevamente a Lin Lo que provoca Que queda atrapada En la energía mágica El prota ante esta situación La toma en sus brazos Y utiliza presión de Dios Y suprime el ataque de Yuan El líder al aceptar su derrota Procede a darle la mano Justo en ese momento Suenan nuevamente las alarmas Por lo que da la orden De que activen La matriz de teletransporte Luego de activar la matriz Yuan Le pide al grupo Que por favor se unan A su batallón A lo que el prota le responde Que será un placer Pero le pregunta Sobre el servicio de fans Que le prometió si ganaba La chica con cara de pervertida Le pregunta ¿Qué es lo que desea? A lo que él le contesta Que es demasiado tímido Para decirlo Y al cabo de unos minutos Juntando valor Le pide que se una A su compra de proxy Todos a lo resto Se quedan en shock Ya que esperaban Algo más atreído Por lo que Hua Cheng Rápidamente se acerca Para decirle a Yuan Que el prota está bromeando Y que por favor Le organice misiones al grupo En ese instante Chigou Se procede a juntar A Lin y a su hija Para decirles Que tiene más o menos La misma edad Por lo que a partir de ahora Deben llevarse bien Acto seguido Los arroja directo a la matriz Minutos después Ambos se spawnean En un lugar oscuro Y desde la distancia Un hombre vestido de negro Le dice a los dioses sangrientos Que se preparen para cazar Por su parte Tian le dice a Lin Y la pelea con el clan demoníaco Ha llegado a una etapa En la que enfrentan A expertos de nivel Nutrición espiritual Para aniquilarlos Sin embargo Están en el lugar Para reunir información Seguido le explica Que están en el punto De teletransporte Que conecta con la base Además le dice Que deben tener cuidado Con la niebla devoradora De almas Del clan demoníaco Ya que es venenosa Lin solo responde A Ham A todo lo que dijo Por lo que ella le pregunta Muy enojada Si sabe decir otra cosa Pero el prota La contesta preguntando Si la niebla de la que habla Es aquella que se está sumando La chica al ver esto Procede a utilizar sus poderes Para localizar a los enemigos Mientras tanto El sistema le informa al prota Que puede usar Arte divino De tierra loto Para disipar La toxicidad de la niebla De repente Tian le comenta Que al sureste Hay dos enemigos De primer nivel De nutrición espiritual Por lo que rápidamente Manda la info A la central Para pedir refuerzos Lan al oír esto Le pide que la envíe a ella Yacheng Pero Shigou Le responde Recordar las palabras del profesor Insiste que ambos Deben unirse al campo de batalla Mientras tanto En la superficie Quien le dice al prota Que van a retirarse Hasta que lleguen los refuerzos Pero Lin no le hace caso Y utiliza sus ojos mágicos Para ver a través De la niebla Que se acerca Luego le explica a la joven Que la niebla Funciona como una matriz Por lo tanto Puede ser que haya confundido Su percepción Ya que la cantidad De enemigos Reportados Fue incorrecta En el momento Que la niebla Está por encerrarlos El prota utiliza Un poco de su poder Para detenerle Y se dice que por ahora No la va a disipar Por completo Ya que primero va a entrar Y verificar Si realmente hay un enemigo Seguido esto chico Utiliza el auto Para ingresar Al medio de la matriz Por lo que Tian Muy a contra de su voluntad Decide seguirlo Pero en cuanto está Por dar un paso Se choca con Lin Quien le dice Que deben escapar Al llegar a un lugar seguro Lin le cuenta Que en realidad Son cuatro enemigos Tres dioses sangrientos Y un dios demoníaco Con atributo de rayo Por lo que le pide A la centrar Que por favor envíen A sus amigos Como refuerzo Minutos antes Podemos ver como En el momento Que el prota ingresó A la niebla Miedo al veneno De la niebla A lo que el fingiendo Les responde que si Ya que se siente muy enfermo E intenta escaparse Pero una de las chicas Se da cuenta Que se está burlando de ellos Por lo que el prota Al ver que van a liquidarlos Procede rápidamente Utilizar su poder Para hacerlos llorar Y de esta manera Logró ganar tiempo De nuevo en la actualidad Tian al oír lo que hizo Le dice que realmente No le tiene miedo a nada Ya que incluso Puede controlar Cuatro cultivadores En el nivel de nutrición espiritual Por lo que le pregunta Que tipo de sabio es Lin por su parte Le contesta que solo es un joven Que no ha llegado a la edad Para casarse Por lo tanto Debe pedirle a su padre Que deje de pensar en él En la central Shigou le dice a nuestros chicos Que no pueden irse A lo que Lan le contesta Que ellos son la mejor opción Para apoyar a Lin De repente Yuan Le ordena a dos de sus guerreros Que vayan como refuerzo Por lo que Lan resignada Los detiene para pedirle Por favor que protejan a su amigo Y cuando ve la arrogancia Que poseen Los vuelve a detener Para pedirles que lleven El segundo jefe Ante la insistencia molesta de Lan Le ordena a Inmortal Que la elimine Por lo que nuestra chica Mientras detiene el poderoso ataque Les informa que An Lin está en peligro Y le pide a Cheng Que confíe en ella Yuan Cheng por su parte Decide confiar en su amiga Por lo que rápidamente Utiliza sus poderes Para alejar a los dos humanos Y se meten a la matriz con Lan De repente La alarma comienza a sonar De nuevo en la central Y son informados De que en el tercer campo La señal se ha desvanecido Tras el envío de una imagen Luego de la información Reciben una imagen De una especie de ángel Por lo que Yuan Muy preocupada Le ordena a Shigou Que le indique al departamento De información Que envíe un mensaje urgente A la alianza celestial En el que les diga Que Las plumas negras Han invadido el mundo De los mortales Además le da la orden Al resto del batallón Que vayan como apoyo Al tercer campo Pero en el momento Que Inmortal Intenta ingresar Comienza a ser quemado Por la matriz Por lo que Shigou Rápidamente procede a sacarlo Y seguido Lanza uno de sus poderes A la luz Lo que provoca Que una gran niebla negra Los golpee Luego de esto Un portal se abre En la central Y desde su interior Aparece el enemigo Que salía en las imágenes Por su parte El enemigo al ver Que son siete Se dice que no está Nada mal Ya que si los suman A los tres Que han capturado antes Van a tener Diez sacrificios humanos En medio de la niebla Yuan utiliza Volver al vacío Lo que provoca Que su alma Salga del cuerpo Mientras tanto En el cuarto campo El prota le dice a Tian Que deben aprovechar Para atacar Pero en el momento Que están por hacerlo Se detiene Ya que los refuerzos Han llegado Una vez que el grupo Se ha reunido Chen le comenta a Lin Que Lan de alguna manera Sabía que estaban en peligro Por lo que Tian Le comenta que si les cuenta Ahora todo lo que sane Puede ser de ayuda Sin embargo En ese instante El teléfono de la chica Les informa que están Solicitando refuerzos En el primer y segundo Campo de batalla Ya que han perdido La comunicación Lo que significa Que el satélite de comunicación Fue destruido O la central fue atacada De repente El teléfono Muestra un mensaje de emergencia Por lo que Tian Les dice que acaban De perder contacto Con todos los escuadrones De combate El prota rápidamente Comienza a pensar En qué hacer Pero Tian Les pide que se vayan Y que regresen Con los refuerzos Para vengar su muerte A lo que Lin Le responde Que a pesar de haber Perdido la comunicación El cuarto campo Aún no ha sido conquistado Por lo que todos juntos Se proponen ganarle A sus enemigos Luego Lin Intenta observar Que ha pasado con el enemigo Ya que están en silencio Y en el momento Que asoma la cabeza Es capturado por uno De los enemigos El cual se lo lleva Hasta el cielo Para después arrojarlo Al vacío Para que sus compañeros Lo ataquen durante la caída Yuan Chen Al ver esto Intenta ayudarlo Pero cuando da el primer paso Es detenido por uno de los demonios Por lo que inmediatamente Utiliza sus cadenas Para capturar a la chica Y la golpea con su espada Esto provoca Que ambos empiecen Un feroz enfrentamiento Mientras que por otra parte Las chicas intentan Atrapar al prota Pero antes de hacerlo Lin es alcanzada Por un rayo De esta manera Todos caen al suelo Incluido el prota Por lo que el líder De los enemigos Se le acerca para decirle Que de alguna manera Ha obligado a que Los cuatro grandes expertos Colaboren para matarlo Tian al ver esto Intenta ayudar a nuestro chico Pero para su mala suerte El enemigo Utiliza sus rayos Para alejarla Lo que ayudó A que Yuan Chen Aproveche para golpearlo Y cuando lo tiene en el suelo Lo apuñala con su espada Por otra parte Lan se enfrenta A una de las demonios Pero en el momento Que es alejada por un poder Logra ver como la enemiga Toma el cuerpo del prota Para intentar morder su cuello Sin embargo Justo en ese instante Lin despierta Y utiliza presión de dios Para liberarse Lo que provoca Que de alguna manera Todos los enemigos Sufran un golpe Y de esta manera Nuestros chicos buenos Logran derribarlos Luego de esto Un gran portal Se abre a espaldas de Lin Para dar lugar A unas manos Que se lo llevan Acto seguido Podemos ver Como la mujer Que había atacado la central Tiene todos sus sacrificios preparados Por lo que rápidamente Comienza a conjurar su hechizo Mientras tanto En el interior De una niebla oscura El prota se encuentra dormido Pero se despierta Al oír una voz Que lo llama Gigante Anlin Y le pide que despierte Lin entre ojos Logra ver una figura femenina Pero de repente Comienza a recibir Varias bofetadas Por parte del sistema Quien le pregunta Si le gustaría usar trucos Para combatir la crisis que tiene El prota al oír esto Le responde rápidamente Que si quiere hacer trampas Por lo que la snitch Le recomienza a utilizar trucos Dios que le dio Liu Shiji Lin ante sus palabras Le pide que le muestre alguno Por lo que el sistema Procede a activar el anillo Que le regaló la chica Antes de viajar Y le pide que concentre Todos sus pensamientos en él Para luego gritar Transformación Niño de la luz De esta manera El prota logra unir fuerzas Con Qian Mientras tanto En el campo de batalla Lan está a punto De ser mordida Por una de las demonios Pero Cheng evita Que eso pase Nuestra chica muy enojada Por lo que acaba de pasar Procede a gritar Que le devuelvan a su anlin Y con su espada de fuego Consigue atravesar El portal que se lo ha llevado Del otro lado La enemiga baja su guardia Por culpa de la espada Y en ese instante La esfera en la que Estaba encerrado el prota Estalla para dar lugar A Liu Qianhuan Shiji Quien aparece con lin en brazos Todos al verla A través del portal Se sorprenden Mientras que ella Le pregunta al prota Si alguna vez Ha visto un hada inmortal Descendiendo al mundo De los mortales Luego esto Qian utiliza su gran velocidad Para congelar a los enemigos Del grupo Y además se lleva a los aliados Hasta la habitación De los sacrificios Por su parte La jefa de los demonios Al ver el anillo Que posee Qianhuan Le dice el nombre De objeto divino Es anillo de Shumi El cual le permite A su portador Romper el espacio Con su absoluta intención De espada Y seguido Y seguido le pregunta Si es la hija Del santo espada Liu Mingzuan Qian al oír esto Se dirige a ella Como la tercer monarca Verdadera de las plumas negras Noche oscura Luego le comenta Que el reino de los mortales Es el reino más bajo Del espacio-tiempo Para aquellos En las etapas Superhéroes Del nivel divinización Por lo que le pregunta Cómo es que alguien Como ella Con el nivel Volver al vacío Pudo entrar De pronto Cheng le pregunta Por qué ha ingresado Al reino de los mortales Mientras que el prota Por su parte Le pide que libere A los rehenes En ese instante Su mano Hacia la frente de Qian Y al apuntarla Con el dedo Le ordena que se muera Pero para su mala suerte La flor que vive En la cabeza del prota Aparece para pedirles Que hagan silencio Ya que está haciendo Fotosíntesis Y con su fuerte luz de sol Logra evitar Que Qian sea eliminada Por su parte Qian procede a soltar a Lin Y le pregunta A plumas negras Hacia dónde está mirando Acto seguido Nuestra chica A la velocidad de la luz Se le aparece en la espalda Con su espada Luego de esto Qian regresa con el grupo Para decirles que se ha dado cuenta Que plumas negras No se atreve a sacar Su poder por temor A atraer una catástrofe celestial Lo que significa Que puede derrotarla Además les cuenta Que la pequeña flor roja La sometió Así que con la ayuda de todos La victoria está asegurada El enemigo al oír esto Les responde Que son un interesante Grupo de jóvenes Pero desafortunadamente Ninguno podrá escapar Y con la ayuda De los sacrificios Procede a invocar Un arma divina Luego les comenta Que Dios le ordenó Descender al reino De los mortales Para matarlos A un hombre mortal Con su arma divina Por lo que le informa Al prota Que su espada Será la primera arma divina Que le quitara la vida El objeto sagrado De su raza Que fue sellado En el reino De los mortales Hace 10.000 años La poderosísima Espada vencedora Del mal Al terminar sus palabras El enemigo avanza Hasta su posición Lo que provoca Que las armas del grupo Comiencen a temblar Por su parte El sistema le informa A Lin Que esa espada Puede romper las leyes Y además puede matarlo A él El sistema De nuevo Con plumas negras Podemos ver Como la chica Invoca el clavo Destructor de nivel La segunda arma divina Para lanzarlo directamente Hacia una de las manos De Lin Esto provoca Que el prota Se teletransporte A su lado Por lo que Al tenerlo rendido A sus pies Procede a clavarle La espada En la otra mano Lo que hace Que Lin Sea consumido Por una poderosa Energía oscura El grupo Al ver esto Intenta atacar Pero pierden Su poder espiritual En el camino Por lo que Ahora plumas negras Invoca la tercera arma divina Disco de la plaga De la estrella celestial Y lo activa Para crear Un campo de energía Alrededor del lugar Luego de esto La demonio Cae sin energías Al suelo Por lo que Antes de perder La conciencia Les informa Energía espiritual Que ha absorbido Del mundo Ya que posee Un poder suficiente Como para destruir Las estrellas Por lo tanto Su misión Se ha completado Qian al oír Todo esto Le pregunta Cuál es el interés Tan grande De matar a Lin Mientras que Lan por su parte Le pregunta Quien la ha enviado A lo que Plumas negras Responde que Dios le dijo Que había que eliminar A lo que no pertenece Al mundo de los mortales Y se duerme Por su parte El sistema Le muestra al prota Un cartel En el que le pregunta Si desea intercambiar Una quinta parte De su Por el poder absoluto A lo que Lin Con las pocas fuerzas Que le quedan Le responde que si Pero de repente Una chica Aparece para decirle Que no puede hacer eso Y presiona la opción No Acto seguido Lin despierta En un lugar muy extraño Donde el sistema Le dice que está parado En su mar de energía Un mundo dentro De su cuerpo En ese instante Una cadena Se atrapan al sistema Quien le informa Al prota Que la espada Vencedora del mal Está cortando La conexión que poseen Por lo que ambos Sentirán dolor Durante el proceso De repente Lin comienza a sentir Un fuerte dolor En el pecho Por lo que la snitch Se disculpa por haberlo Arrastrado a eso Ya que ese ataque Viene a por él Luego desde en medio De las cadenas Sale expulsada la chica De hace rato Por lo que Lin Rápidamente se dirige A ver como está Pero ella le pide Que por favor No se le acerque Ya que si lo hace Será atrapado En la catástrofe Mientras tanto Afuera del cuerpo Del prota Todo comienza A tornarse mal Por lo que Kian con una sonrisa Se pregunta A que Dios Habrá ofendido Lin Y antes de desmayarse Como los demás Le dice que si salen vivos Deberá compensarla Ya que arriesgo Su vida por él De nuevo en el interior Del prota Lin le pregunta Al hada del sistema Quien es Pero justo en ese momento Ella es alcanzada Por un rayo Luego de sufrir gran dolor El sistema le responde Que proviene de otro mundo Un mundo donde lo perdió Y mientras llora Le dice que su nombre Es Tina Su hada Seguido le cuenta Que durante la catástrofe Celestial en un futuro Cercano Lo perdieron todo Por eso ella usó Todo su poder Para llegar hasta este presente Y así evitar lo peor Luego de sus palabras Lin observa sus recuerdos De cuando fue capturado Por el anciano Y se da cuenta Que el señor en realidad Le hablaba a ella Seguido Tina le explica Que ella se convirtió En su hada Para ayudarlo con sus enemigos Como así también Para hacerle compañía Pero lamentablemente No pertenece a ese mundo Por eso Cuantas más huellas deja Más cerca está de su fin Además le cuenta Que como hace unos minutos Intervino con la realidad El mundo no va a aceptarla Acto seguido Lin comienza a ver Todos los momentos En los que ella Lo ha protegido Mientras que Tina Por su parte Le ofrece lo último Que le queda de su poder Para que pueda destruir La gran matriz de afuera Y le pide que no esté triste Ya que la olvidará muy pronto El prota ante sus palabras Procede rápidamente A darle un abrazo Para pedirle que no se vaya Y en el momento Que está por ser golpeado Con un rayo Utiliza rompe cielos Para destruir La nube de recuerdos De esta manera Lin despierta En el mundo real Y comienza a nombrar a Tina Mientras ve a sus amigos heridos En ese momento El hada aparece Ante sus ojos Para decirle Que no se preocupe Ya que solo están inconscientes Y con lágrimas en los ojos Le da una caricia Luego del hermoso reencuentro Lin le pregunta Cómo destruir la matriz Pero ella En lugar de responder Le pregunta Por qué quiere involucrarse Lin le contesta Que es debido a que Ella lo ha salvado muchas veces Además de que también Quiere que se quede Sin importar el precio Que tenga que pagar Tina ante sus palabras Procede a tocarle la frente Para luego confesarle Que siempre ha querido Expresarle sus sentimientos Pero lamentablemente No hay palabra en el mundo Que puedan expresarlo perfectamente Y con lágrimas Le dice que puede sonreír Mientras se despiden Acto seguido Le pregunta Si puede convertirse En el hada del sistema Y armar un gran alboroto con él A lo que el prota Le responde que sí Ante la respuesta positiva Tina ingresa a su cuerpo Por lo que Lin Procede a transformarse En el niño de la luz Para después someter Las armas divinas Con presión de Dios Luego de esto Tina le explica Que debe trabajar duro Para hacer que las armas Lo reconozcan rápidamente Por lo que con las instrucciones Del sistema El prota logra destruir La matriz Utilizando el clavo Seguido Procede a tomar la espada divina Y destruye la catástrofe De esta manera Lin logra salvar Al mundo de los mortales Por lo que Kian desde un costado Le toma la foto Más épica de su vida Una vez arreglado El problema Tina sale del cuerpo Del prota Para decirle Que su última misión Es ir al reino De las hadas Y encontrarla En esta línea del tiempo Seguido le comenta Que no puede fallar Ya que una vez Completada la misión Se volverán a encontrar A continuación Podemos ver como En la isla Del dragón de piedra Una joven De un bello pelo blanco Y su reflejo Mientras dibujan paisajes Se dicen que llevan Abandonadas 999 años De repente La pieza que están pintando Comienza a brillar Dando lugar a la gran formación De la apatía iluminada El reflejo al verlo Le pregunta Cuando ha aprendido eso A lo que la joven Le responde Que al ser ella Debería saberlo Por lo que el reflejo Comienza a observar Y le dice Que ahora se da cuenta Que cultiva a través De la pintura La chica por su parte Le comenta que eso es correcto Por lo que ahora Le explica Que solo queda Un último trazo Antes de que aprendan La apatía iluminada En el momento De pintar el último trazo El cielo se torna oscuro Unos segundos Y luego Una fuerte rayo Golpea su pluma El reflejo muy sorprendido Le pregunta Que es lo que está sucediendo A lo que la joven Le responde que no debe preocuparse Ya que la oportunidad De un gran avance Ha sido sellado en lugar Esto provoca Que el reflejo Le diga muy indignado Que han esperado Mil años por la oportunidad A lo que la chica Le contesta Que un año más No va a hacerle daño Ya que si puede Envolverse uno Con el Dao Y ascender como diosa En ese día Un año después Lograrán hazañas inmortales Que van a sorprender A la alianza celestial Un año después Podemos ver Todo un mundo destrozado Ya que cada mil años El poder de cultivo Más formidable De la humanidad La alianza celestial Le declara la guerra Al clan de las bestias Demoníacas En el campo de batalla En las islas Del dragón de piedra Y el ganador Controlará la tierra Durante los próximos Mil años Luego observamos Como el señor divino De los murciélagos Se eleva más allá De las nubes Para encontrarse con Zichen El emperador estrella A quien le dice Que hoy es el último día Que la alianza celestial Tendrá control Sobre la isla Del dragón de piedra Ya que él Del clan de las bestias Demoníacas Que ha ascendido A un dios verdadero Representa a su clan Para desafiar a la alianza celestial Seguido le dice Que al fin Ha alcanzado el mismo nivel Y que como hace mil años Ha matado a su maestro Para robarle el territorio Hoy va a vengarlos a todos Zichen al oír esto Le responde que ahora Se acuerda que es el de antes Lo que provoca Que el vampiro Le diga que ese fue su maestro Y que él se llama El divino señor De los murciélagos Zichen ante sus palabras Comienza a burlarse Lo que provoca Que el señor De los murciélagos Ataque Por lo que ZI utiliza Un leve rayo Para detenerlo Luego el dios invicto Le dice Que como es un sucesos Va a llamarlo Murciélaguito Y le explica Que el rencor Entre sus razas Es demasiado complejo Por lo que para vencerlo Le recomienda esperar A crecer un poco más El vampiro muy enojado Le pregunta por qué Siendo un dios verdadero Habla como un regateador En el mercado A lo que Zichen Le responde que ahora Que lo mira bien se da Ha da cuenta Que no es tan guapo como él Por lo que le pregunta Por qué su equipaje Es más pesado El murciélago muy enojado Le dice que va a pagar Por su arrogancia Zichen entre risas Le responde que no asusta a nadie Y seguido le comenta Que si los demonios Son capaces Entonces La isla del dragón de piedra No sería controlada Por los humanos ahora El divino señor El señor de los murciélagos Ante sus palabras Le cuenta que ha escuchado Que el clan plumas negras Ha recuperado la espada vencedora Del mal que selló En el reino de los mortales Y le pregunta Cómo es que llegó El caballero oscuro A ese reino Zichen Un poco más preocupado Le pide que sea franco Por lo que el murciélago Con una sonrisa Le pregunta si puede ir A una guerra Contra los dos bandos Luego de sus palabras Le entrega un pergamino En el que se le informa Que los clanes enemigos Han invadido varios lugares En el reino de los mortales Al mismo tiempo Por lo que le dice Que mientras admita la derrota Y renuncie a la isla Del dragón de piedra Dejará que se vaya Zichen ante sus palabras Se pone de pie Para responder Que él no recibe amenazas Por lo tanto Primero aniquilar A todo su ejército Y luego va a considerar Lo demás De esta manera Ambos intenta golpearse Pero en el momento del choque Son interrumpidos Por un mensaje Que les dice Que van a poder matarse Cuando termine de dibujar El cuadro que están viendo Acto seguido Xiao Yu La chica que vimos antes Entra en escena Para demostrar su poder Por lo que Zichen Le dice que está desterrada De la alianza celestial Lo que significa Que de acuerdo a la ley No puede interferir En la guerra entre dioses El murciélago Al oír esto Les dice que no puede creer Que la hija del líder De la alianza celestial Fue desterrada Y le ofrece unirse a su clan Xiao Yu Por su parte Utiliza su pluma Para invocar la nube De catástrofe celestial Y recita que hoy Ella Tian Yu Está dispuesta a convertirse En la quinta verdadera Diosa de la alianza celestial Para ponerle fin a la guerra Además también Jura estar dispuesta A tener la isla Del dragón de piedra Como territorio humano Por siempre Zichen Entre risas Le pregunta Que es lo que desea A lo que ella le contesta Que quiere que el líder De la alianza Dirija a tres dioses verdaderos Y la acompañe personalmente De vuelta a la alianza celestial Ya que quiere que la alianza Premie póstumamente A su madre Con el más alto honor Zichen Al oír esto Le dice que acepta Sus condiciones Por lo que le comenta Al murciélago Que su plan Se está cayendo a pedazos El divino señor De los murciélagos Por su parte Le responde que Por haber llegado a eso Esperará a Tian Yu Para alcanzar El pináculo Del nivel Dios verdadero Acto seguido Un rayo cae Sobre el pergamino De Tian Yu Y mientras hace la fusión Algo empieza a fallar Por lo que su reflejo Le pide que la detenga Pero ella se niega Lo que provoca Que el rayo celestial Contraataque El divino señor De los murciélagos Desde lo alto A sí misma Mientras que por su parte Zichen Le ordena al ejército De la alianza celestial Que partan de inmediato Para apoyar A la isla De la estrella púrpura Luego le pide Al señor De los murciélagos Que no se interponga En su camino A lo que él le responde Que por hoy Va a dejarlo hacer Sus cosas Pero dentro de tres días Ambos van a pelear En río estrella Y el ganador Será quien salga Victorioso De la guerra De mil años Más tarde Tian Yu despierta Para ver que su reflejo Se ha materializado Por lo que le pregunta Que debe hacer ahora A lo que su amiga Le responde Que debe confiar en ella Ya que cuando el rayo Golpeó Vio destellos De algunas cosas Por lo tanto Aún tienen tres días Para probar de nuevo Por otra parte El divino señor De los murciélagos Le dice a un su líder Que tenía razón Con lo que iba a pasar Por lo que ahora Va a sellar Toda la isla Del dragón de piedra Para encontrar el tesoro Que hay en su interior Ya que es el que Los humanos y demonios Han estado buscando Por miles de años Además le pide Que dentro de los próximos Tres días Mate a todos los discípulos De la academia superior De magia Que llegan a la isla Del dragón de piedra A continuación Podemos ver Como el prota Despierta en su cama Muy cansado Y al oír que su teléfono Está sonando Decide apagarlo Para seguir durmiendo Con Davai Sin embargo La llamada vuelve a sonar Solo que esta vez No lo alcanza Ya que tiene al perro encima Por lo que le pide Al sistema que lo apague Por él Pero al no recibir respuesta Abre los ojos Y se encuentra con un mensaje Que le informa Que no puede entenderle El tema ya no es el mismo Y comienza a recordar Todos los buenos momentos Que ha vivido con Tina Lo que provoca Que mientras llora Se la imagine De repente Davai le dice Que la voz de Kian Es muy agradable Por lo que el prota Se percata que el sonido Que emite su teléfono Es el tono de llamada Que le configuró a su amiga Ante esta situación Lin procede a contestar La llamada Y mientras lo hace Davai le explica Muy enamorado Lo que le parecen Los nombres de Kian El prota al oír esto Decide grabarlo Para luego decirle Que en cuando se encuentre Con las chicas Va a enseñarle sus palabras Por lo tanto Debe elegir con que chica Se va a sentir más feliz Después de ser asesinado El perro ante sus palabras Le suplica que borre la grabación A lo que Lin De manera muy seria Le contesta que no Ya que los perros falderos Aduladores Deben morir En ese instante Davai se arroja A morderle el pie Y a seguir suplicando Por lo que el prota Muy enojado Le contesta que no va A cambiar de opinión Davai por su parte Le explica que está pensando En eso por él Ya que debe escoger A una de las tres chicas Lin al oír esto Le dice que las quiere a todas Pero se detiene su labia Cuando se percata Que el perro lo está grabando Lo que provoca Que ambos comiencen A pelear por las grabaciones Más tarde El prota recibe el informe De que los discípulos De clase 1 de primer año Van a comenzar Sus prácticas de verano Por lo tanto En una hora Deben reunirse En la arena de Jade Blanca Para volar a la isla Del dragón de piedra Donde van a estar Una semana observando Luego de escuchar el mensaje Nuestro chico analiza Que objetos mágicos llevar Y mientras lo hace Se pone a jugar Con los nuevos objetos divinos Que ha conseguido Además le dice a Davai Que ahora es extremadamente rico Gracias a su gran esfuerzo En la vallata Seguido intenta agarrar Con sus propias manos Los artefactos Pero estos comienzan A huir de él Y ante su insistencia Por manosearlos Lo atacan Por su par Davai se ríe De lo que ha pasado Por lo que Lin Para cambiar De tema le cuenta Que ha decidido Elegir un regalo Para el representante De la clase El perro al oír Esto le dice Que no hay necesidad De hacer eso Sin embargo Le pregunta Si aún aprecia Esos atuendos femeninos El prota Ante sus palabras Le explica muy enojado Que esas son Las túnicas protectoras Del caballero negro De verdadero rey Una recompensa Que le dio la academia Davai por su parte Le pregunta Si no quería convertirse En la mejor amiga de Lan Y al ver la cara Que pone nuestro chico Le dice que al parecer Era verdad Por lo tanto No puede vender los atuendos Más tarde Lin se encuentra Jugando videojuegos Con Kian Quien le cuenta Que ha dejado un atuendo Para él Ya que al ser nivel bajo Los objetos divinos Son más útiles Que los divinos El prota Al oír esto Le responde Que no puede llevar Ropa de mujer Por lo que ella le pregunta Si aquel día No era feliz Usando su banda Para la cabeza Nuestro chico Muy avergonzado Le comenta Que eso era distinto Lo que provoca Que Kian le contesta Que entonces Es un pervertido Por querer usar Sus cosas usadas Acto seguido La chica logra ganarle En el juego Por lo que Lin Muy enojado Le dice que se tiene que ir Pero ella lo toma De la mano Para hacer algo en su anillo Y le informa Que si algo sucede En la isla del dragón de piedra Solo debe invocarla Como la última vez Luego de esto Ella le dice Que el anillo Es un objeto divino Y él le ha intentado Regalar algo mágico Por lo tanto Si no va a usar el atuendo Debe regalárselo A Shaolan Ya que ella también Hizo mucho en la batalla Acto seguido El prota intenta Darle el regalo A Lan Pero ella le dice Que no puede aceptarlo Ya que la túnica mágica Fue otorgada a Shi Jie Por lo tanto No es apropiado Que lo acepte Además de que Los objetos mágicos No tienen precio Lin ante sus palabras Le insiste diciendo Que cuando más caro Sea un regalo Es mejor Y que solo lo tome Lan por su parte Le contesta Que simplemente va a aceptar La idea Y lo manda a empacar Lo que tiene que llevar Al viaje El prota Al ver que no puede Sacarse de encima La túnica Intenta dárselo A Yuan Cheng Pero al ver la cara Que pone el chico Lin intenta salir corriendo Cheng al ver esto Lo detiene para preguntarle Si se siente tímido Para decir que quiere usar la túnica Y seguido le comenta Que no debe ser de mente cerrada Por lo tanto Si quiere usarlo Debería hacerlo sin problemas El prota muy nervioso Le responde Que está muy equivocado Para luego escapar del lugar Al llegar a su casa Nuestro chico se pregunta Por qué sus amigos Lo malinterpretan Y mientras se mira al espejo Comienza a posar con la túnica En ese instante Davai Quien justo entraba a la habitación Le dice que no ha visto nada Pero de repente Flor Roja Aparece para preguntarle Si en serio No ha visto a su amigo Con un atuendo femenino Y acto seguido Lo proyecta frente a su cara Luego de esta situación El prota regresa a la casa de Lan Para ofrecerle de nuevo la túnica Pero antes de entrar Su Su Se le aparece para decirle Que si quiere hacerle un regalo A una chica Tiene que ser sincero Ya que decir Te lo doy porque nadie lo quiere Es muy grosero Además De que debe comportarse apropiadamente Al terminar de hablar con Su El prota se dirige a la puerta de Lan Para darle el regalo De manera apropiada Por lo que ella Un poco tímida Le pregunta si el traje lo corrompe Lan ante sus palabras Le dice que eso es correcto Además de que puede Puede ser tentado La chica al oír esto Le pregunta si el atuendo está maldito Y de repente La flor aparece Para mostrarle Que el prota se lo estaba probado Lan ante esta situación Se lo saca de las manos Para decirle Que sería de muy mala educación De su parte No aceptar el regalo Acto seguido El prota le pide Que se lo pruebe Por lo que al ver Como le queda Se le iluminan los ojos Pero de repente Comienza a preocuparse Cuando ve que algo extraño Está pasando La chica por su parte Le pide que no se acerque Ya que siente Que va a mejorar en algo Y en ese momento Se eleva para decirle Muy contenta Que acaba de subir de nivel Por lo que ahora Ella otra vez Está más arriba que él Seguido le confiesa Que nunca imaginó Que el regalo Fuese en realidad Una oportunidad Para lograr un gran avance Y le agradece Con su corazón Por su parte Lin Al ver lo que ha pasado Le acaricia la cara Para preguntarle Si puede prestarle El atuendo Ya que con tal De subir de nivel No le importa Si es masculino O femenino Lan al oír sus palabras Le responde muy enojada Que si quiere dejar de ser hombre Pueden convertirse En las mejores amigas De repente el mensajero Se le acerca Para decirle Que la gran espada Despegará pronto Por lo tanto Los discípulos Que no están En el punto de encuentro Ya no deben molestar En llegar Esto preocupa mucho Al prota Ya que no ha empacado Por lo que Lan Procede a utilizar Sus nuevas alas Para llevarlo Hasta el punto de salida Mientras tanto En la espada Yuan Chen Y todos los alumnos Le piden a la instructora Que esperen a sus amigos Pero ella No les hace caso E inicia el viaje Pero para sorpresa De todos El prota Aparece volando En los brazos de Lan A pesar de las alas Yuan Chen Le dice a la profesora Que no van a llegar Con ese ritmo Por lo que ella Recordando que Ming Yuan Le dijo que va a haber Mucho peligro En la isla del dragón de piedra Decide reducir La velocidad de la espada Mientras Lan Un poco cansada Le dice al prota Que si nos los alcanza Quedarán solos en la academia A lo que Lin Sin entender La indirecta le responde Que si no asisten al viaje Reprobaran la materia La chica ante sus palabras Le comenta Que con servicio comunitario Pueden compensarlo Además de que en ese caso Lo harían en su tierra natal La secta del pájaro vermellón El prota Al oír esto Le dice que eso Le parece fantástico Por lo que Lan Detiene su vuelo Y se quedan mirando La academia desde el cielo De repente Wang Shishiong Aparece volando en su lanza Para decirle que hoy Va a devolverle el favor Ya que desea usar El ataque más fuerte de su vida Para enviarlos a ambos Hasta la espada Lin ante sus palabras Se pone muy contento Por lo que le dice a Lan Que ya no deberán Reprobar la clase Y acto seguido Wang los arroja A toda velocidad Con su lanza Por su parte Yueying Al ver como los discípulos Esperan ansiosos A que nuestros chicos lleguen Les dice que no están Haciendo nada para ayudar Y les informa Que a la cuenta de 10 La espada voladora Alcanzará la velocidad De divinización Wang Cheng Por su parte Le pide a todos Que le brinden energía Para poder aumentar La velocidad de los chicos Pero al ver que solo Falta un segundo Y Lan ya no puede volar El sistema del prota Le informa que puede Controlar todas las formas De rayos Por lo que Lin Rápidamente utiliza Sus poderes Para poder alcanzar El tubo de energía Que sus compañeros Le han enviado Al llegar a la espada Todos se le acercan Para felicitarlos Y Yueying Por su parte Procede a felicitar a Lan Ya que es La tercera discípula De primer año Que alcanzó El nivel nutrición espiritual Por otra parte El divino señor De los murciélagos Es informado Por su comando De que ya están Todas las tropas En posición Para iniciar el golpe A lo que él le contesta Que para atacar La isla del dragón de piedra Deben esperar A que todos los discípulos Lleguen Para así poder asesinar A los cultivadores humanos Luego de sus palabras El murciélago Procede a rendir homenaje Al dios celestial Por lo que le recita Que la isla del dragón de piedra Es donde su clan de bestias Primero se fusionó Con el Dao Y se convirtió En un verdadero dios Por lo tanto Ha sido la tierra sagrada Del clan Desde la antigüedad Mientras tanto En la espada voladora Yue Jing le cuenta A los chicos Que hace 10.000 años La civilización más poderosa Del aguando de estrella púrpura Fue destruida Y dejó un artefacto Importante en la isla Por eso La alianz celestial Asiste a menudo Para buscar dicho artefacto El prota Al oír esto La interrumpe Para decirle Que la isla del dragón de piedra Se ve mucho Como una ciudad antigua En el reino de los mortales Una ciudad que dio origen A dos religiones Que han estado en guerra Durante miles de años Que ya ni saben Por lo que pelean Yue Jing ante sus palabras Le dice que eso correcto Por lo que seguido Les explica Que la alianza celestial Comenzó la guerra Con el clan de las bestias Por el artefacto De estrella púrpura Pero después de fracasar Durante años La alianza celestial Ahora está usando la guerra Para debilitar al clan de las bestias Acto seguido Lin le pregunta Por qué ellos no fueron a la guerra A lo que la maestra Le contesta Que es debido A que en ese momento Los humanos iban a la guerra Con otros clanes Seguido le comenta Que participar en guerras por capricho Es como beber veneno Para curar la sed Ya que los fuegos de la guerra Algún día Se saldrán de control Por otra parte El divino señor De los murciélagos Cuenta que durante Los últimos 10.000 años La isla ha sido arruinada Con los cadáveres en el suelo Por eso ha llegado la hora De vengarse de los rencores Tan profundos Como las montañas Y los mares De nuevo en la espada Podemos ver como Wei le dice a la maestra Que no pueden detener La guerra ahora Por lo tanto Deben asegurarse De que los humanos Ganen la guerra para siempre Por su parte El murciélago Termina su historia Y el dios celestial Le dice que Usando el cetro espacial Puede sellar Toda la isla del dragón Dentro de un espacio propio Para que él se convierta En el amo del espacio Que vivirá O perecerá Para toda la eternidad El divino señor De los murciélagos Al oír esto Procede a tomar el cetro Y mientras recibe el poder Se ríe de placer Mientras tanto En la espada voladora El prota le pregunta A la maestra Que harán en caso De tener que pelear Ya que les han pedido Que asistan sin armas Sin embargo Yue Jing lo ignora Y le pide al representante De la clase Que haga que sus compañeros Se ejerciten Hasta llegar a destino En la isla del dragón Tianyu Se encuentra observando el futuro Y se entera que El murciélago divino Se convirtió en el maestro De la isla Por lo que su reflejo Le pide que informen eso A la alianza celestial Inmediatamente Pero Tianyu le pregunta Si realmente Esos nobles van a creerle De repente La pantalla de agua Se destruye Y el reflejo Algo adolorida Le comenta Que ha visto a una mujer Por lo que Tian le dice Seguramente sea la guardiana De las ruinas De la estrella púrpura Luego explica Que el pincel Que ella posee Es un artefacto De la estrella púrpura Ya que en esa montaña Se lo otorgaron a su madre Debido a que ella Es habitante De la estrella púrpura Seguido le cuenta Que en ese entonces La civilización De la estrella púrpura Formó el mundo espiritual Cultivando ciencia Y tecnología Para desafiar la naturaleza Sin embargo Su poder creció tanto Que incluso La alianza celestial No se puede comparar con ella Pero la estrella púrpura Está obsesionada Con el avance En ciencia y tecnología Lo que la llevó A desafiar el camino del cielo E incurrió En el castigo celestial Lo que provoca Que sea destruida En una noche Junto a sus miles De millones de habitantes Seguido le comenta Que su madre Evitó la catástrofe Porque estaba fuera de la ciudad Como mensajera De la alianza celestial Pero no pude salvarse del todo Ya que el cielo Maldijo a todos Los habitantes De la estrella púrpura Lo que hizo Que la vida de su madre Se marchite lentamente Además Madre y ella Recién nacidas Fueron consideradas Como mala suerte Por lo que de esa manera Llegaron a la isla Del dragón de piedra Para encontrar Las ruinas De la estrella púrpura Donde justo antes morir Conoció a esa misteriosa mujer Que le entregó el pincel Que le fue otorgado A la persona Que heredará la voluntad De la estrella púrpura Luego le dice Lo destructivo Que podría ser el tesoro Por lo que deben encontrar Cuanto antes Las ruinas Antes de que llegue El murciélago Acto seguido Proceden a echar Otro vistazo al futuro Y mientras lo hacen Tian le comenta a su reflejo Que podrían usar su poder Para superar A la alianza celestial De una buena vez por todas Por otra parte El murciélago divino Recibe el poder del cielo Por lo que el dios celestial Le informa que es la primera vez En un millón de años Que un demonio Puede controlar el poder supremo Por ende Debería sentirse honrado El murciélago por su parte Le dice que a pesar de eso No ha logrado encontrar Las ruinas de la estrella púrpura A lo que el dios le contesta Que es un artefacto muy especial Que los humanos Y demonios No pueden encontrar Sin embargo El sí puede hacerlo Por lo que le pide Que absorba la autoridad espacial En su divinidad Para dejar que el vacío Se funda en el camino Y se extienda sobre todas las cosas Hasta convertirse en el ser supremo Al terminar sus palabras Le explica que dentro de tres días Será un mundo pequeño Para todos los seres vivos En las islas del dragón de piedra Y él se convertirá En el amo de las islas Ya que las ruinas Van a estar en sus manos Mientras tanto En la espada voladora La maestra les informa Que dentro poco Van a aterrizar en la isla Donde procederán Con una actividad exterior De supervivencia Que durará un día Y una noche Por eso Cuatro personas Con el más alto nivel Van a ser nombrados Como jefes de equipo Acto seguido Nombra a Xuanzuan Chen Quien se pone de pie Para decirles a aquellos Que no trajeron armas Que no deben preocuparse Ya que él compró Un lote de armas Del reino de los mortales Por lo que pueden pedirlas Si lo necesitan Luego Yue Jing Nombra a Xu Qianyun Como segunda líder A Xu Xiaolan tercera Y Wei Ji como el cuarto Una vez designados los jefes La maestra le dice al prota Que él será su propio grupo Lo que significa Que estará solo Debido a que es muy fuerte El prota muy sorprendido Le pide que se deje de bromas Sin embargo Yue Jing continúa diciendo Que mañana A la misma hora Deben reunirse En la villa Ding An Seguido les explica Que va a calificar Y recompensar A cada equipo Según el número De enemigos asesinados Como así también El nivel del enemigo Por lo tanto Ahora deben discutir La formación de los equipos Una vez explicado el formato La maestra le dice al prota Que como él no tiene que formar equipo Ya puede ir bajando a tierra Y al ver que Lin no se anima Procede a empujarlo Al caer El prota procede a buscar Sus misiones en el sistema Por lo que es informado De que para llegar Al nivel nutrición espiritual Debe aprender El arte del viento divino Y para conseguirlo Tiene que saltar De la cima de una montaña alta Al leer esto El prota identifica Rápidamente una montaña Pero en el momento Que está por emprender camino Una pesada aura Se apodera del ambiente Por otra parte Tian sigue siendo rechazada Por el cielo Y comienza a preguntarse Porque solo acepta A su reflejo De repente El reflejo le informa Que ha encontrado las ruinas Y que se abrirán En media hora Tian rápidamente Le pregunta Cómo va a abrirlas A lo que su amiga Le responde Que aún no lo sabe Pero seguirá buscando Por lo que Tian Yu Se pone de pie Para decirle Que debe hallar Sí o sí El camino hacia las ruinas En ese momento El cielo de la isla También se tiñe de rojo Por lo que la chica Dice que ha llegado el momento Mientras tanto En la espada Todos se asustan Cuando Su Su Les dice que el cielo Está así Debido a que la isla Del dragón de piedra Ha sido sellada Wei ante sus palabras Le comenta Que ni siquiera Un dios verdadero Podría hacerlo Por lo que ahora La gran pregunta Es quién lo hizo Lan por su parte Procede a mirar El radar Que comparte con Lin Pero de repente El murciélago divino Aparece en el cielo Para intentar eliminarlos Yue Jing Al ver esto Procede a generar Una matriz protectora Pero al percatarse Que no puede contra él Le pide a discípulos Que ayuden a mover La espada Hasta la villa de Ingan Por su parte El prota Ante la abrumadora Energía del murciélago Procede a utilizar Perspicacia divina Para ver qué es Lo que está pasando Y de esta manera Logra ver al divino Emperador murciélago El cual posee Un nivel Asimilación de Dao Además el sistema Le informa Es la encarnación De la autoridad espacial celestial De pronto El emperador Le ordena a las criaturas vivientes En la isla del dragón de piedra Que le muestren Todos los tesoros espirituales Y libera una fuerte onda expansiva El prota Al ver esto Intenta escapar Pero se tropieza Por lo que se prepara Para recibir el impacto Sin embargo En ese momento El clavo divino Lo ayuda a evitar Todo el daño Luego de esto Lin utiliza Superspicacia divina Para localizar El origen De la gran matriz De la apatía iluminada Y al ver su energía Se pregunta Si hay un compañero cultivador De la alianza celestial En la montaña Por lo que para averiguarlo Comienza a correr en su dirección Por otra parte La maestra logra salvar A los discípulos Y una vez en la villa Les dice que debe reunir Todo el poder de clase Para cultivar la matriz Que rodea el lugar De esta manera Todos juntos activan el escudo Para evitar el impacto Mientras tanto En el cielo El dios celestial Le dice al murciélago Que ya es hora De que cumpla su promesa Por lo que el emperador Le contesta Que va a ser un placer Eliminar a los cultivadores humanos Y acto seguido Invoca a las bestias antiguas Esto provoca Que el prota Se cruce Con un montón de enemigos Los cuales al golpearlo Hacen que pierda su localizador En la villa Los discípulos Comienzan a perder la energía Para mantener la matriz Por lo que Yue Jing Les dice que un enemigo fuerte Está delante de ellos Por lo que lo último Que puede hacer como su maestra Es morir protegiéndolos Y acto seguido Comienza a liberar Sus últimos esfuerzos Yuan Chen Al ver esto Le grita a sus compañeros Que no deben dejarla pelear sola Por lo que a los que han agotado su poder Les entrega armas del mundo mortal Por otra parte El reflejo le informa a Tianyu Que la isla del dragón de piedra Ha sido sellada Lo que significa Que ya no tiene manera De mirar Hacia el camino del cielo Sin embargo Ha visto lo necesario La llave de las ruinas Y a la persona que los abrirá De repente El emperador murciélago divino Aparece a su lado Para pedirles las llaves de la ruina Mientras tanto En el campo de batalla Lin logra liberarse Utilizando presión de Dios Y se propone llegar a la montaña alta El en el campo de batalla El enero El enero El enero Gracias.